Cuando mi cuento de hadas se convierte en realidad 121 para ser honesto, Li Lingyu está celoso de Tian Bai. Ella estaba celosa, hasta el punto de odiar. Para despertar a la verdad de sus antepasados, estudió poesía con diligencia y practicó el manejo de la espada desde niña. Pasó todos sus años de Jade practicando día tras día. No se permite ninguna disidencia, ni juego ni desperdicio. Las enseñanzas familiares que se le imparten durante todo el día son tan vigilantes como las espinas en su cabeza. Todas las pruebas que soporta ahora son su dedicación desinteresada para salvar a toda la humanidad. Li Lingyu aceptó este destino y asumió esta responsabilidad. Pero justo cuando estaba lista, la verdad que esperaba no llegó. Más tarde, se supo que un mago que había despertado la colección de Li Tai Bai apareció en Longchen. Li Lingyu investigó en secreto y sin voluntad para descubrir qué tipo de persona talentosa había perdido. Ella decidió que si esa persona sobresaliente era una persona recta y ambiciosa con aspiraciones mundiales, entonces estaría de acuerdo con él e incluso estaría dispuesta a ayudarlo. Pero cuando recibió la información de Tian Bai y se enteró de que él había nacido en el seno de un rico hombre de negocios, utilizó el capital empresarial que le habían dado sus padres para pasar sus días deambulando por bares, emborrachándose o viajando. No sé cómo progresar y vivo en el caos. Li Lingyu no estaba dispuesta a rendirse. No podía entender dónde había perdido. Entonces viajó miles de kilómetros hasta la Academia Demoníaca, queriendo ver a Tian Bai con sus propios ojos. Sin embargo, cuando vio la apariencia desolada de Tian Bai, su ira ya no pudo contenerse y luego tuvo un conflicto inicial con Zou Kei y los demás. Li Lingyu sintió que la verdad dejada por sus antepasados había sido insultada y sintió que el gran poder que debería haberse utilizado para castigar la violación y eliminar el mal se desperdició por completo. Eres miope y, por supuesto, no sabes que secta se está volviendo más activa cada año. Sin mencionar cuántos magistrados han sido sacrificados en los últimos años para reprimir la rebelión en secta. Li Lingyu apretó su espada larga y cortó una luna creciente de hielo turbio. Zumbido. Tian Bai, que estaba en el estrecho pasaje, hizo todo lo posible para evitarlo, pero una capa de piel fue arrancada del costado de su brazo y la sangre que fluyó estaba cubierta de hielo. El frío intenso penetró hasta la médula y una sensación de desolación inexplicable invadió mi corazón. Crepúsculo, pueblo Xiao. De repente, una voz ronca sonó en los oídos de Tian Bai, su respiración se dirigió directamente a su piel y algo pesado parecía estar tirando de las perneras de sus pantalones. Tian Bai bajó la cabeza y vio a una anciana de tecetrina y piel delgada, abrazando su muslo y sollozando, mirándolo fríamente con un par de ojos vacíos. En un abrir y cerrar de ojos, la anciana desapareció, pero la pesadez permaneció, como si la anciana se hubiera vuelto una con sus piernas y pies. Algunos funcionarios están atrapando a gente por la noche. En ese mismo momento, un sonido agudo de recitación vino del pasaje deshabitado detrás de él. Tan pronto como Tian Bai se dio la vuelta, un gancho de hierro salió de la nada y voló frente a él. Después de engancharlo en el hombro, rápidamente lo tiró hacia atrás y lo tensó. Se quedó quieto conscientemente y rápidamente extendió la mano para sacar el gancho de hierro ensangrentado para evitar ser arrastrado. En un abrir y cerrar de ojos, Tian Bai tenía dos heridas más en su cuerpo. Pero nunca pensó en rendirse y admitir la derrota, y su expresión no mostraba miedo ni mal humor. Lo que se revelaba en su actitud tranquila era en realidad arrepentimiento. Sería genial si pudiera tomar vino. Beber contigo sería definitivamente un estilo diferente. Tian Bai sigue pensando en el vino. No es que no escuchara lo que dijo Li Lingyu. Por el contrario, admiraba la gran ambición del otro partido por preocuparse por el país y la gente, por lo que quería beber con él. También sabía que los movimientos de espada de Li Lingyu no tenían intención de matar. Solo quiero frustrar su autoestima, forzar el odio en su corazón y usar esto como motivación para esforzarse por ganar fuerza. Tian Bai sacudió la cabeza con tristeza. Es una pena, dejé de comer y tiré los palillos. Saqué mi espada y miré a mi alrededor perdido. Auge. Zouke cayó al suelo sobre su trasero. Este barco es un proyecto de mala calidad. Pisé un agujero simplemente caminando por la cubierta. Se puso de pie, tocándose las nalgas, y escudriñó el entorno. Primero miró hacia arriba y vio que el pozo derrumbado había vuelto a ser una placa de hierro. Resulta que me descubrieron, Zoukeno entró en pánico incluso después de saber que su paradero había sido expuesto. Se giró con calma y miró las ollas, sartenes y grandes cajas de hierro que tenía delante. Esta es la cocina, ¿vas a hacer una competencia de comida conmigo? Mientras se quejaba, abrió el congelador donde estaban almacenados los ingredientes y encontró varios peces sables escondidos en la nieve. Zoukeno naturalmente sacó uno, lo puso junto al fregadero, lo lavó y encendió la estufa de gas, como si estuviera cocinando solo. Estallido. Justo cuando estaba a punto de encender el fuego, sintió una aguda sensación de hormigueo en la espalda. Zoukeno convocó decisivamente a Fenrir para sacar la llave espiritual, bloqueó la espada verticalmente detrás de él y golpeó la bala hacia el techo con un ligero movimiento. Es asombroso. He visto a muchos esquivar balas, pero esta es la primera vez que lo veo usar una espada para cortar balas. Se podían escuchar los exagerados elogios de Leian. Eso es porque eres ignorante. ¿No has visto su hordar online? Donde está de actual interrogación de cierre Zoukeno se dio la vuelta con su espada y vio a Leian a través de un pasillo largo y estrecho. La otra parte estaba sentada en una silla de madera con respaldo, con las largas piernas cruzadas. Ella se apoyaba en la hermosa y exquisita pistola de chispa como si fuera una muleta, con sus manos apoyadas en su barbilla sexy, apoyada en el mango de la pistola. Desde el punto de vista del señor Zou, la pistola de chispa probablemente era un accesorio. De lo contrario, ¿por qué no utilizamos tantas armas de fuego nuevas y avanzadas en los tiempos modernos y preferimos las armas de chispa con defectos obvios? Y esto se ajusta más a la realidad. Hay tanta gente que ha pasado por la prueba de Gate que es imposible que él sea el único que obtenga los puntos. Sí, incluso si soy el protagonista, todavía tengo que darles a los personajes secundarios una forma de sobrevivir, se dijo Zoukeno a sí mismo. ¿De qué estás hablando? Preguntó Leian. Dije, señora, su comida estará lista pronto, por favor espere un momento. Zoukeno respondió con una sonrisa y se acercó con un cuchillo. No es necesario, todavía no tengo hambre. Leian declinó la amabilidad y su barbilla perezosa dejó el mango de la pistola de chispa. La vida es tan hermosa como las flores de verano, y la muerte es tan tranquila y hermosa como las hojas de otoño. El éter se agitó y detrás de ella se dibujó una escena otoñal dorada. Las páginas del cuento, que caían como hojas caídas, se marchitaron silenciosamente a una velocidad lenta. ¿Tu verdad es una colección de poemas de Tagore? Preguntó Zoukeno en tono positivo. Sí, admitió generosamente Leian, Zuchendan, los pájaros de Rabindranath Tagore. Quería que comprendieras la belleza de los poemas cortos, pero no pareces feliz. Leian miró el número marcado 991 sobre la cabeza de Zoukeno, sabiendo que la distancia entre pájaros y peces se había roto. Entonces pasemos a la siguiente frase. Cogió un trozo de papel, lo sostuvo entre dos dedos y se lo llevó a la boca. Las páginas del poema frotado se colocan en la boca y la lengua a través de los labios rojos, y serán recitadas de regreso al mundo desde la boca y la lengua. Leian cogió un proyectil, la besó apasionadamente y le susurró suavemente como si estuviera tratando a su amante. Tu libertad es mi libertad. Después de besarse, cargue el proyectil en la recámara del arma, saque la barra de purga, presione la bala hasta el fondo y levante el arma para apuntar. Cuando Leian completó las acciones anteriores, Zoukeno debe haber estado corriendo hacia él sin detenerse. La cocina donde se encontraba estaba separada de la ubicación de Leian por un estrecho pasaje de unos 50 metros de largo. En circunstancias normales, Zoukeno sólo tarda tres segundos en viajar hasta allí. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de entrar al pasillo, una gruesa placa de hierro emergió de repente de la pared. Esta es la influencia del maestro de la creación de la verdad. La placa de hierro bloqueó a Zoukeno, y sólo su cabeza podía ver a Leian sosteniendo el arma niveladamente a través de la placa de hierro. Estallido. Se oyeron disparos. Por supuesto, Zoukeno, cuya percepción siempre estaba enfocada, reaccionó. De repente inclinó la cabeza y esquivó los proyectiles que estallaban. Los proyectiles pasaban junto a mis oídos y el zumbido me dolía los tímpanos. Es muy ruidoso. Estaba a punto de blandir la llave espiritual para cortar la placa de hierro, pero de repente sintió que algo andaba mal y saltó hacia la izquierda. Frente a sus ojos pasó un proyectil que volaba en línea recta. El proyectil no era algo inusual. Lo extraño era que el proyectil viniera desde atrás de él. Zoukeno había observado de antemano el diseño de la cocina. A excepción del pasillo en dirección a Leyang, no había otras entradas ni salidas, y no había ningún lugar donde esconderse. ¿Ese proyectil es el mismo que el anterior? Zoukeno tenía una sospecha en su mente, y el proyectil inmediatamente verificó su conjetura con acciones reales. La trayectoria oscura giró bruscamente en un arco y lo golpeó nuevamente. Tiene un efecto de seguimiento incorporado, Zoukeno esquivó y retrocedió, mirando impotente cómo el proyectil giraba repetidamente. Su conjetura era mayoritariamente correcta. El poema corto de Leyang Tu libertad es mi libertad puede infundir sus propios pensamientos en los objetos, permitiéndoles ejecutar algunas instrucciones simples como seguir continuamente un objetivo. Sin embargo, las instrucciones son instrucciones, y las reglas físicas que deben seguirse siguen siendo inquebrantables. Cualquier objeto lanzado friccionará con el aire durante el vuelo, continuará perdiendo energía cinética y finalmente se detendrá. Por eso es indispensable tener en la mano la pistola de chispa. Nombre. Pistola de chispa de Cupido. Tipo. Utilería permanente. Calificación. E. Efecto. Velocidad de proyectil lenta y recarga lenta. La ventaja es que al disparar dentro del rango afectado por el éter, el proyectil no se desgastará y la energía cinética del proyectil no se perderá. Tiempo de enfriamiento. Igual al tiempo de recarga del usuario. Nota. La pistola de chispa que utilizó Cupido durante su pasantía originalmente tenía como objetivo reunir a amantes que estaban separados en diferentes lugares. Sin embargo, más tarde sintió que las relaciones a larga distancia ni siquiera eran posibles, por lo que cambió a un arco y una flecha con un alcance más corto. Las armas y la verdad se complementan y construyen juntas una capacidad de persecución sin fin. Antes de que te canses, disfruta, pequeño chico guapo. Leían le guiñó un ojo e insertó otro proyectil. Estallido. El segundo proyectil llegó en respuesta, formando una fuerza de doble equipo con el proyectil anterior. Tsk. Zou que jadeó, luego cayó al suelo de espaldas y cortó hacia arriba con su llave espiritual. Sus brazos eran diestros y la hoja que cortó cortó los dos proyectiles con precisión. Bienvenido a mí, llave espiritual. La verdad se activó, los marcos se entrelazaron en cuatro direcciones y el proyectil de repente tuvo un espacio cuadrado, dejando solo limaduras de hierro del tamaño de una uña. Pero al segundo siguiente, las limaduras de hierro se regeneraron y recuperaron automáticamente, y el proyectil restaurado cayó directamente en la puerta de Zou que. Tch, no hay forma de eliminarlo todavía. Zou que giró su cuerpo para evitarlo y siguió murmurando. La llave espiritual posee un poder destructivo indestructible, que solo está limitado por su capacidad de restaurar y sanar. Estallido. Se oyó el tercer disparo. Muestra que ahora hay tres proyectiles persiguiendo a Zou que. Y a medida que pase el tiempo, Leyan inevitablemente disparará más proyectiles. Cuando llegue el momento, no importa cuán fuertes sean sus habilidades y cuán sensibles sean sus reacciones, será rodeado y derrotado. Su habilidad para decir la verdad es realmente complicada, Zou que vio los números que cambiaban ocasionalmente sobre su cabeza a través del reflejo de los utensilios de hierro en la cocina. Dado que alcanzó el valor máximo de 999 de antemano, incluso si consumió algunos al colarse en el crucero, no necesita preocuparse por la reducción del número. Afortunadamente, tuve la previsión. De lo contrario, si mis movimientos seguían restringidos en esta situación, estaría realmente condenado. Cuando Zou que estaba pensando, no se olvidó de mostrar su cerebro izquierdo. Mientras esquivaba balas en varias posiciones extremas en la cocina, que no se consideraba espaciosa, pensó. Hay tres enemigos más, debería haber una persona del lado de Zou Cien para encargarse de ellos, así que tratémoslo como si hubiera muerto instantáneamente. Zou Kelly borró con confianza la escena de Zou Cien, después de todo, siempre le gusta prepararse para lo peor cuando planifica. Hay una persona que puede detectar la situación dentro del crucero, pero su capacidad de combate frontal no es fuerte. Mi lado en realidad es equivalente a uno contra dos. Cada vez que Zou que quería acercarse a Leían, la placa de hierro en el pasillo era manipulada y cerrada de inmediato, dejando solo un espacio del tamaño de su cabeza expuesta, lo que facilitaba que Leían apuntara. Si atacas la pared sin dudarlo, los proyectiles que están detrás de ti pronto te alcanzarán. Tuvo que quedar atrapado en una cocina semicerrada, cansado de luchar contra las balas. Para ser cautelosos, tratemos de exponer la menor cantidad posible de nuestras cartas de triunfo. Después de evaluar el plan de seguimiento, Zou que estaba listo para decidir el ganador. O quizás sientas que es demasiado arrogante decir que puedes ganar en cualquier momento aunque estés en una situación difícil y te estén disparando indiscriminadamente, pero aún así sigues diciendo palabras vacías. Cuando estás en desventaja, al menos deberías respetar y tomar en consideración al enemigo fuerte, ¿verdad? El señor Zou también lo piensa, así que cuando es tan arrogante, significa que, ya ha ganado. U. Zou que soltó la respiración contenida y dijo sin aliento. Hermana Shese, ¿quieres escuchar mi cuento de hadas la chica caracol afortunada interrogación de cierre? ¿Qué es eso? ¿Y no es un poco atrevido el nombre con el que me llamaste? Leían levantó la nariz con una expresión perpleja, pero la acción de cargar proyectiles en su mano no se detuvo ni un segundo debido a las palabras de Zou que. Llénalo con pólvora, introduce el proyectil, coge la barra de purga y presiona el proyectil hasta el fondo de la recámara del arma. Una serie de movimientos suaves confieren a esta pistola de chispa, hace tiempo eliminada, una belleza retroartística. Cada vez que veo a la chica caracol de la suerte, tengo algunos signos de advertencia, como mareos, opresión en el pecho, náuseas y vómitos, etc. Zou que habitualmente ignoraba el rechazo y describía sus sentimientos con experiencia, mirando a Leían con ojos burlones. Creo que deberías tener los mismos síntomas ahora, ¿verdad? Pequeño muchacho guapo, ¿puedes decirme qué me hiciste? La expresión de Leían cambió ligeramente. Ya sea por efectos psicológicos o por otras razones, su cabeza estaba realmente un poco confundida. Pero en realidad no necesitaba obtener la respuesta. Preguntó principalmente para distraer a Zou que... De todos modos, incluso si se ve afectado por la verdad de la otra parte, Siempre que el usuario de la verdad pierda la conciencia, la habilidad se liberará automáticamente. Incapaz de encontrar ningún error, Leían apretó el gatillo sin dudarlo y disparó la pólvora. Auge. Se aprieta el gatillo y se dispara la pólvora. En el momento en que el proyectil impactó, en el momento en que saltaron chispas, se produjo una explosión masiva. Los monstruosos fuegos artificiales comenzaron desde la pistola de chispa de Leían y se extendieron por el pasillo hasta la cocina. Cuando llegó a la cocina, explotó y volvió a explotar. El violento impacto provocó que el enorme crucero se tambaleara. La madera de carbón se convierte en escorria y el humo gris asfixia. En el centro del fuego ardiente después de la explosión, Zouke apareció tranquilamente, cubierto por la barrera dorada del regalo del guardián. Se cubrió la boca y la nariz con el puño cortésmente, miró hacia la cocina llena de humo y finalmente se detuvo un momento en la estufa de gas que se había encendido hacía mucho tiempo. Sí, el señor Zouke sintió la existencia de Leían desde que se cayó. Pensando en la costumbre del oponente de usar una pistola de chispa, de repente se le ocurrió un plan para usar explosiones de gas. Antes, abrió el refrigerador para sacar cola de caballo y fingió prepararla para cocinarla, con el fin de ocultar su verdadera intención. Un cálido recordatorio. Zouke imitó el tono de advertencia del incendio y leyó. No dispares en la cocina, ten cuidado de no provocar una explosión de gas y mira bien a la chica Lucky Snail. Luego, salió del pasillo sin problemas y llegó al lugar donde estaba antes Leían. Este debería ser un restaurante, con muchas mesas y sillas colocadas. A pesar de que había sido volado en pedazos, parte de la madera incluso estaba rota y convertida en residuos de carbón. ¿Te escapaste? Zouke miró alrededor del restaurante que estaba ardiendo en llamas, pero no encontró ni la persona ni el cuerpo de Leían. Así es. ¿Cómo podría el mago de Candlewicocho TH Stage morir por una simple explosión? Sin embargo, no puede huir si está gravemente herido. No debería haber ninguna amenaza en un corto periodo de tiempo. Zouke se metió las manos en los bolsillos con indiferencia y abandonó el restaurante excesivamente caluroso. La viabilidad de la persecución no es alta. Después de todo, el equipo contrario tiene una persona que puede modificar la estructura del crucero a voluntad. Es fácil rescatar a Leían ante sus narices. Bueno, primero vayamos a buscar a Zouzubond. Espero que no lo conviertan en un cochinillo asado. Zouke Wai se decidió, dejó ir sus sentidos y deángulo por el crucero. Hace algún tiempo, al otro lado del crucero. Quebrar. Zouci encalló al suelo en una postura postrada. Me duele, ¿dónde es esto? Se cubrió la barbilla y subió, rodeado de oscuridad. No fue hasta que alguien encendió las luces que el entorno frente a ellos se volvió más brillante. Este es un lugar lleno de petróleo, con grandes tuberías y engranajes adecuados construidos por todas partes. Esta es la parte inferior del crucero, el lugar más cercano al agua. Lin Wuxi Yu bajó las escaleras. Un, gracias Zoucien se frotó la nuca honestamente. ¿Eh? Lin Wuxi Yu estaba un poco confundido y preguntó. Eres muy tímido y no pareces un villano. ¿Estás seguro de que estás con Zouke y los demás? ¿O te secuestraron? Si te quedas con ellos dos, ¿es 100% seguro que te consideren un villano? Zoucien se quejó en su corazón y respondió torpemente. Yo también espero que me hayan secuestrado. ¿Tienes alguna dificultad? Lin Wuxi Yu pensó por un momento y suavizó su tono. Nadie es apto para estar asociado con esas dos personas, y no hay necesidad de luchar a muerte por ellas. No hay ningún conflicto entre nosotros, ¿por qué no vivir en paz con nosotros? Ella hizo una sugerencia bastante tentadora. Nuestro crucero pasa por una isla donde hay un portal para regresar al mundo real. Como estratega del equipo, tengo el derecho de decidir en privado y dejarte partir desde allí. Punto 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 Allen Chu dudó por un momento. Por supuesto que quería abandonar la hambrienta puerta Visu y lo antes posible y regresar a la seguridad y calidez del dormitorio de la universidad. Aunque perdió la calificación para mejorar su dormitorio, aún era mejor que perder la vida. De hecho, Zhu Cien ya lo había pensado antes. Pero más tarde, sobre traicionar a Tian Bai, los ojos desdeñosos de Zhou que lo despertaron. Hoy abandonó a sus compañeros, y tal vez mañana le toque a él ser abandonado sin piedad por sus compañeros. Es como un rebolino de culpa y desconfianza. Una vez que te quedas atrapado en él, nunca podrás escapar de él en esta vida. Lo siento, quiero pelear, dijo Zhu Cien con decisión, respiró profundamente. Está bien. Lim Wuxi Yu vio que la rebelión había fracasado, por lo que no mostró ningún apego. El pequeño martillo que encarnaba la verdad apareció en la palma de su mano. No me culpes por no persuadirte. Zhu Cien también estaba preparado, pero su verdad no se materializó de ninguna manera. En otras palabras, la encarnación de su verdad es imperceptible. ¿Qué? Lim Wuxi Yu de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Miró hacia atrás. No había nada allí, pero claramente sentía que la temperatura subía sin razón alguna. Este aumento de temperatura es diferente de los cambios normales en el clima, es un cambio local. La temperatura está subiendo solo en una pequeña zona, por eso es especialmente evidente. Lim Wuxi Yu no sabía qué estaba pasando, pero aún así decidió creer en la intuición de los seres humanos y la precaución sobre el peligro. Ella se alejó rápidamente del área donde tenía temperatura anormal. Y apenas dos segundos después de que ella se fue, hubo una repentina explosión en el aire vacío. El alcance de la explosión no es grande y el daño es solo del tamaño de una pelota de baloncesto. Sin embargo, Lim Wuxi Yu todavía estaba asustado, porque este tipo de ataque era completamente invisible e intangible, y solo podía juzgarse por los cambios de temperatura. Tu verdad parece ser bastante poderosa. Se presionó los oídos zumbantes y se giró para mirar a Allen Chu. En realidad, no es tan genial, Zucien sonrió amargamente. Como usuario de la verdad, solo sabía cuánta capacidad cerebral había sido consumida por la explosión de ese momento. Comenzando por comprimir hidrógeno y oxígeno, luego intensificando el movimiento molecular entre ambos y aumentando gradualmente la temperatura hasta el punto de ignición, tomó más de 5 segundos en total. Una descripción simple del tiempo puede no ser fácil de entender, digámoslo de esta manera, hay dos requisitos previos para que su movimiento dé en el blanco. En primer lugar, el objetivo es un tonto que siente que le queman la piel, pero que aún así permanece allí, esperando a que le bombardeen. La segunda es que Zucien predice la ruta de acción del objetivo con 5 segundos de anticipación, y es tan preciso que el oponente pasa por el área pequeña donde se calienta en el quinto segundo. «¡Has hecho un movimiento, ahora es mi turno!» Al ver que Zucien no se había movido durante mucho tiempo, Lin Wuxiju simplemente sostuvo un pequeño martillo y lo atacó de frente. Naturalmente, Zucien, que estaba desarmado, no quería que nadie se acercara a él. Empujó hacia adelante con ambas manos y gritó, «¡Fortaleza de nitrógeno!». Lin Wuxiju, que estaba cargando hacia adelante, inmediatamente sintió un par de manos invisibles empujándolo y su figura no pudo evitar retroceder. ¿La capacidad de controlar el aire? Rápidamente pensó en una conjetura que coincidía con el juicio de Zou Ke. Después de pensarlo un poco, Lin Wuxiju agitó con decisión el pequeño martillo en su mano. El miedo te mantiene prisionero, la esperanza te libera. Zucien es un tipo prudente y cauteloso, y pone la precaución primero en todas sus acciones, lo que comúnmente llamamos go. Por lo tanto, cuando grita el nombre de un movimiento, siempre lo grita en secreto para evitar exponer la información. Lin Wuxiju solo sintió un gas invisible que la bloqueaba. No sabía qué tipo de gas era, pero no importaba. Agarró el pequeño martillo con forma de pico de grulla, lo agitó hacia delante y dijo en silencio. «Desatar». Cuando el martillo impacta, el gas nitrógeno fuertemente unido por el éter se desintegra instantáneamente y vuelve a su forma original distribuido en el aire. ¿Qué? Zucien se sorprendió. La verdad que él unió al nitrógeno estaba sellada justo ahora, no, en lugar de estar sellada, se sentía más como si estuviera siendo astillada. Es como si se hubiera encontrado la grieta más frágil de la verdad. Basta con cavarla con cuidado y la verdad se derrumbará por completo como un muro peligroso. Nitrógeno. Zucien no estaba dispuesto a rendirse. Reunió nitrógeno para formar una gran bofetada y la lanzó horizontalmente hacia Lin Wuxiju. HMPH. Lin Wuxiju sintió el ataque de antemano, dio un paso en dirección al nitrógeno sin miedo y golpeó con fuerza con el pico. El resultado fue exactamente el mismo que la vez anterior. En el momento en que la palma gigante de nitrógeno tocó el martillo, se liberó del control de la verdad de Zucien. Ante la verdad de Lin Wuxiju cadena perpetua, cualquier brillete destinado a detenerla se hará amicos. ¿Qué hacer? Zucien no podía entender la capacidad de Lin Wuxiju para decir la verdad. Simplemente sentía que la otra parte era extremadamente dominante y ningún ataque podría detener su avance. Ella es muy fuerte. ¿No dijo que era asesora militar? ¿Por qué es tan opresiva? Zucien comenzó a sudar frío en las sienes. ¿Es posible que sea más resistente a los ataques con gas? Déjame probar algo más. Escudriñó el entorno, tratando de encontrar elementos que pudieran usarse. Zucien parecía aburrido cuando estaba con el señor Zou, un bicho raro. Entre la gente normal, debía ser una persona muy inteligente. Después de un rato, vio las varillas de hierro soldadas a la parte inferior del techo. Con la bomba de hidrógeno preparada, corrió a seducir a Lin Wuxiju. Exactamente en el quinto segundo, la barra de hierro rota se estrelló hacia la posición de Lin Wuxiju. Por fin tendrá algún efecto. Zucien mostró una mirada esperanzada. Sin embargo, al momento siguiente, su esperanza se congeló en su rostro. Lin Wuxiju miró la barra de hierro caída sin mostrar ningún pánico. Se puso de puntillas y saltó suavemente, y el martillo que tenía en la mano golpeó la barra de hierro, produciendo un sonido metálico. Es un toque tan simple, pero la barra de hierro parece haber sufrido millones de años de viento y heladas. El metal se oxidó rápidamente y cuando cayó al suelo ya estaba formado por birrutas oxidadas del grosor de un puñado de arena. Es inútil. No importa qué tipo de ataque sea, para mí es lo mismo. Lin Wuxiju se quitó las esquirlas de óxido de los costados de sus zapatos y dijo con frialdad. Aunque dijo esto con intención de zanfarronear, en esencia no estaba mintiendo. Completamente diferente de la primera vez que experimentó la puerta dorada de la oveja fantasma, Lin Wuxiju ahora puede usar hábilmente su propia verdad. El alcance de su verdad sólo es relativo a la dirección. Por ejemplo, cuando ella está avanzando, el gas impulsado por Zuzien bloquea su progreso, entonces la verdad puede romper el gas. Cuando ella dio un paso hacia un lado, el gas golpeó el costado y la verdad pudo ser revelada. Cuando la barra de hierro cae del cielo, siempre que ella salte, la barra de hierro se incluirá como una restricción para bloquearla, y la verdad también puede tener un efecto. Incluso, el cuerpo humano bloqueando sus pasos. Sin embargo, Lin Wuxiju no usaría este truco en humanos hasta que fuera absolutamente necesario. Después de todo, ella es una persona relativamente cuerda y normal, diferente de lunáticos como leían y Zouke a quienes no les importa la vida humana. También has visto que no puedes derrotarme. ¿Tienes algún pensamiento de rendirte ahora? Lo persuadió Lin Wuxiju. Punto 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 Zuzien se veía feo y permaneció en silencio. Después de un largo rato, exhaló y dijo. Tienes razón, no puedo vencerte. En el momento en que las palabras cayeron, el viento se levantó, el aire envolvió su cuerpo y lo levantó en el aire. Pero no puedo dejar que ganes contra mí. Zuzien miró a Lin Wuxiju, su figura se alejó gradualmente. Lo que quería decir era obvio. Si no puedes vencerlo, entonces quédate allí hasta que lleguen refuerzos, hasta que tu oponente pierda el interés en él. Como estrategia, eres muy sabia. Lin Wuxiju miró hacia arriba y suspiró. Ella prácticamente no tiene medios de largo alcance contra el aire. Y no podía dejar que Zuzien buscara problemas con sus compañeros de equipo. Mi plan original era ocuparme de la persona más débil lo antes posible y luego ayudar a Leían a lidiar con Zouke. Aunque Leían era poderoso, Lin Wuxiju todavía estaba un poco preocupado. Especialmente después del fuerte ruido que sacudió el casco hace un momento, la premonición siniestra en su corazón se hizo aún más fuerte. No esperaba que fueras mucho más difícil de lo que esperaba. Lin Wuxiju miró a Zuzien, mejorando ligeramente su frágil apariencia. Ahora que las cosas han llegado a este punto, el plan original ha sido cancelado, tengo que demostrar mis verdaderas habilidades. Descartó el martillo que encarnaba la verdad. Los diez dedos de sus manos libres se enfrentaron, formando un gesto envolvente, abarcando a Zuzien que vivía en el aire a través del espacio entre sus dedos. El primer argumento. No hay prisión, cantó Lin Wuxiju suavemente. Cualquier lugar que no te guste y del que no puedas salir, cualquier vida que no te guste y de la que no puedas salir, es una prisión. Si sientes dolor y falta de libertad, espero que siempre tengas una llama inextinguible en tu corazón, y que no te entumezcas ni te asímiles. Sonido metálico. ¿Por qué se queda donde está? Zuzien, que estaba volando, de repente sintió que algo golpeaba su espalda. Mirando hacia atrás, vi que los pilares de hierro oscuros y fríos se extendían rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, quedó completamente atrapado por una valla cúbica rodeada de pilares de hierro. Esto no ha terminado todavía. En la capa exterior de la valla que parece una jaula de prisión, hay cadenas tan gruesas como brazos entrelazadas. Como una pitón enredada en su presa, la jaula es casi hermética. ¡Ups! Cuando Zuzien reaccionó, ya no tenía forma de escapar. En ese momento, lo primero que le importaba era Lim Wuxi Yu, no fuera que la otra parte aprovechara esta oportunidad para lanzar una ofensiva. Pero pensó demasiado. Lim Wuxi Yu no persiguió la victoria, o en otras palabras, no tuvo esta oportunidad. Porque ella también estaba retenida en una jaula similar con barrotes. ¿Ah? Zuzien estaba un poco confundido, pero no le importaba, por lo que rápidamente activó el gas hidrógeno para hacer estallar la jaula. Estallido. La explosión se controla con precisión dentro del alcance para destruir la jaula sin hacerte daño. Después de que se sacudió el sonido, la valla quedó intacta. Guarda tus fuerzas. Debido a la dureza de la prisión de Wu Wang, tu ataque no será efectivo, recordó Lim Wuxi Yu. Aunque ella también estaba atrapada en una jaula, se tomó su tiempo con calma. Porque esta es la capacidad de su primer argumento, la de encerrar al objetivo y a ella misma en una jaula de igualdad de condiciones. El poder de la verdad es casi ineficaz contra la jaula, y los atrapados sólo pueden liberarse por medios físicos. ¿No es eso justo lo que quiero? No tenía la intención de enfrentarme a ti directamente desde el principio. Zuzien fingió estar tranquilo. Según sus especulaciones, la otra parte debe tener algún plan de respaldo. Como era de esperar, Lim Wuxi Yu mantuvo la cara en alto y sus ojos tranquilos brillaron con un destello de confianza. Esto no es seguro. Después de que se completó la construcción de la verdad, la jaula donde se encontraba Zuzien se estrelló contra el suelo y su cabeza comenzó a dar vueltas salvajemente. Antes de que pudiera comprender el significado de las palabras de Lim Wuxi Yu, un charco de agua de mar salada y fría golpeó su boca y nariz de la nada. Tos, 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 Zuzien se sorprendió y se atragantó. Quería escupir el agua salada que tenía en la boca, pero en cuanto abrió la boca, tomó otro gran trago. La clave es que el agua de mar que está a punto de entrar en los pulmones no se puede escupir. ¿Eh? ¿Uh? Zuzien soportó la amarga sensación y abrió los ojos y descubrió que se había caído del fondo del crucero al mar. Una fuerte sensación de asfixia envolvió su boca y su nariz. Intentó movilizar los pocos gases que había en el agua para hacer flotar la jaula hasta la superficie del mar, pero no pudo hacerlo. La jaula sin cuerdas no cayó al fondo del mar ni mostró signos de flotar. Parecía estar fijada en el espacio, suspendida y móvil en el mar. Bien. Zuzien rápidamente comenzó a pensar en una forma de escapar de esta extraña prisión. Pronto descubrió que había un ojo de cerradura en la parte trasera de la valla, justo frente a él, y que podía abrir el hueco abriendo la cerradura. Pero este descubrimiento no tiene sentido porque no tiene ninguna clave. Zuzien no pudo evitar mirar a su alrededor, confundido. No muy lejos, a la derecha, vio a Lin Wuxi Yu en otra jaula. La otra parte contenía la respiración con la boca inflada igual que él, pero su expresión era mucho más tranquila. Lin Wuxi Yu pareció notar lo que pasó y miró hacia allí. Ella miró a Zuzien sin expresión alguna, luego sacó una horquilla de su cabello corto, la sostuvo en su mano y la agitó como si estuviera presumiendo. Luego, presionó la cerca de la jaula, sujetó el clip con los dedos y exploró el ojo de la cerradura. Se necesitaron dos segundos para que el hueco en la valla se abriera. Pero aún no era suficiente para escapar. Muchas cadenas de hierro en el exterior de la jaula ataban la reja, lo que hacía imposible abrir la brecha. Entonces Lin Wuxi Yu buscó a tientas y desató las cadenas de hierro una por una. Después de medio minuto aproximadamente, todas las cadenas se cayeron y cayeron al mar profundo. Lin Wuxi Yu abrió la puerta y salió nadando. Volvió a ponerse la pinza en el pelo corto. No se olvidó de saludar a Zuzien, se despidió y nadó hacia el mar. Zuzien estaba desdichado. Era el único que quedaba en el mar silencioso. Sin las magníficas habilidades de Lin Wuxi Yu para abrir cerraduras, no habría nada que pudiera hacer. Observaba impotente las profundidades del mar y los bancos de peces que nadaban, luchando por extraer el aire disuelto en el agua del mar para poder sobrevivir más tiempo. ¿Soclo? Lin Wuxi Yu volvió a subir al barco a través del paso abierto en el casco. Fue la ganadora a pesar de que estaba mojada. Pu, se alisó el cabello cerca de los ojos y se tumbó en el suelo jadeando, ejem, efectivamente, la primera discusión fue tan agotadora que casi, voy a perder fuerzas. Después de descansar seis o siete minutos, cuando su debilidad por la fatiga espacial mejoró ligeramente, se levantó de rodillas y pensó. Si esperas otros cinco minutos más o menos, se estará ahogando y quedará inconsciente, ¿verdad? Espera otros cinco minutos. No sé si está inconsciente o no. De todos modos, si lo miras una vez más, el crucero explotará. La voz frívola y frívola se acercó lentamente, sobresaltando a Lin Wuxi Yu para que llamara urgentemente el martillo y se diera la vuelta. Zouke, ¿eres tú? Cuando vio claramente el rostro de la visitante, su inquietud interior aumentó al máximo. ¿Dónde está Leyan? ¿Qué le hiciste? Ah, ella es bastante buena. Al menos no está tan mojada y fría como tú, respondió Zouke con una cara amable y extendió las manos. Condujo un rato en el crucero con los sentidos alerta. No encontró a Zouzien, pero sí a Lin Wuxi Yu, así que simplemente bajó a echar un vistazo. Después de bajar, sintió la posición de Zouzien. En lugar de Zouzien, fui al mar para convertirme en sirena. No me extraña que no pueda encontrar a nadie allí, se dijo Zouke. Te lo advierto, no te hagas el tonto, tienes un compañero en mis manos. El éter de Lin Wuxi Yu estaba severamente agotado, y sabía que definitivamente no era rival para Zouke ahora, por lo que sólo podía hacer duras amenazas. Eso es interesante. Zouke se acercó unos pasos sin ningún escrúpulo. En tu opinión, ¿soy el tipo de persona que tiene sentido del trabajo en equipo? Cuando dijo esto, en realidad esperaba que Lin Wuxi Yu respondiera. Sí, ¿no cantaste la unidad es fuerza? Desafortunadamente, la otra parte no pudo conectarse con sus ondas cerebrales en absoluto y simplemente estaba en guardia. Por desgracia, la gente solitaria escucha canciones tristes, sólo para encontrar la felicidad que una vez tuvieron, cantó Zouke sintiéndose profundamente solo. Lin Wuxi Yu miró a Zouke con miedo, como si estuviera mirando a un paciente mental que repentinamente enfermó. No pude evitar maldecir en secreto en mi corazón. No puede esta academia destructora de demonios hacer un examen psicológico antes de inscribir a los estudiantes. En lugar de ocuparte de mí, deberías darte prisa y salvar a tu compañero. No te impediré nada. Está justo debajo del crucero. Al ver que la amenaza no tuvo éxito, simplemente abandonó el auto para salvar al apuesto hombre. Él no necesita mi rescate, pero tu situación es más peligrosa. Zouke interrumpió las palabras de Lin Wuxi Yu y continuó. Teniendo en cuenta que hemos cooperado felizmente en el pasado, le recuerdo amablemente. Parpadeó con sus ojos de pez muerto y señaló el aire durante la pausa. La cabina está llena de hidrógeno. Imposible. Lin Wuxi Yu negó categóricamente haber visto la capacidad de Zouke para manipular el gas. En tierra, el gas hidrógeno está lejos de acumularse en una cantidad tan grande. Sin mencionar que, ahora que Zouke está en el mar, hay muy poco aire en el mar y se desconoce si puede mantener la respiración. Si tuviera este nivel de habilidad para controlar el gas, habría perdido hace mucho tiempo. Lin Wuxi Yu sintió que Zouke estaba tratando de engañarla. Ella puso una expresión desdeñosa que decía. He visto tu desvergüenza, así que tu conspiración no tiene efecto sobre mí. Zouke arqueó las cejas y preguntó fingiendo estar confundido. Estás muy familiarizado con Zouzou Bond. Ni siquiera sabía que su secreto era manipular el gas, pero tú sí. ¿No controlas el gas? Al escuchar esto, la expresión de Lin Wuxi Yu cambió drásticamente. Observó vacilante la expresión de Zouke, tratando de detectar cualquier defecto en ella. Desgraciadamente, es aún más difícil encontrar defectos en este rostro que quizá ni siquiera se conmueva ante la destrucción del planeta. Al ver que Lin Wuxi Yu todavía dudaba, Zouke lo persuadió nuevamente. Déjenlo ir. Zouzou Bond ahora es como una niña que vende bombas nucleares. Cuando se enoje, todos tendremos que ir a ver a su abuela. Naturalmente, no le importaba la amistad innecesaria entre las dos partes. La razón principal para desperdiciar sus palabras era que no podía soportar separarse del crucero. Después de todo, el señor Zou realmente está persiguiendo a Lin Wuxi Yu y los demás solo para salvar a Tianbai. ¿Estás bromeando? El valor de un crucero es aún más atractivo. Salvar a Tianbai fue incidental. En el momento en que la otra parte puso el crucero en el campo visual del señor Zou, éste ya había aceptado unilateralmente que el crucero era su propiedad personal. Tu metáfora sigue siendo tan extraña como siempre, Lin Wuxi Yu finalmente suspiró profundamente. Como se mencionó en el artículo anterior, ella es una persona racional, por lo que su pensamiento tiende a ser conservador y cauteloso. Sosteniendo la idea de prefiero creer en algo que no existe, no podía darse el lujo de correr riesgos y recordó la prisión de Wuhan en el mar. Dos vallas de hierro negro aparecieron de la nada en un espacio abierto no muy lejos de Lin Wuxi Yu. Tos, tos, tos. Dijo Zou Cien, que estaba en una de las vallas, tan avergonzado como una rata ahogada. Después de regresar a tierra, tosió repetidamente y vomitó un gran charco de agua de mar. ¿Estás satisfecha con esto? Lin Wuxi Yu todavía estaba un poco cautelosa. Aunque recuperó a Zou Cien, no abrió la jaula. Solo manteniendo rehenes podrá disponer del capital para negociar. Pero esto en realidad es inútil, Zou Cien ya ha calculado la moralidad y la bondad de Lin Wuxi Yu. Incluso si esas personas toman rehenes, no pueden hacer nada drástico. HMM, te doy una reseña de cinco estrellas. Zou Cien se rió entre dientes con desdén y miró a Zou Cien, date prisa y libera el gas hidrógeno, me deprime. Una gran cantidad de éter se une a las moléculas de hidrógeno y se extiende por todo el espacio, afectando gravemente su capacidad de percepción. Ejem, Zou Cien. Zou Cien tropezó y se apoyó contra la cerca, miró a Zou Cien, luego a Lin Wuxi Yu y preguntó con voz débil. ¿Finalmente viniste a salvarme? Mientras permaneció en el mar, todo su poder cerebral se consumió en una tarea aparentemente imposible. Desmontar las moléculas de agua para extraer oxígeno e hidrógeno. Aunque el hidrógeno y el oxígeno estuvieron entre los primeros elementos que Zou Cien dominó con soltura, este fue su primer intento de extraer átomos de un compuesto. Para él, este es un desafío sin precedentes. La distribución uniforme de moléculas por el éter, la atracción entre iones positivos e iones negativos y el transporte separado de oxígeno e hidrógeno, cada paso para subdividirlo hasta un punto requiere un cálculo preciso y el cerebro está casi sobrecargado durante todo el proceso. Si Zou Cien no aparecía, podría aguantar como máximo un minuto, y luego sólo podría arriesgarse a atacar el crucero con una explosión de hidrógeno, lo que obligaría a Lin Wuxi Yu a retractarse de la verdad. Ahora que Zou Cien ha llegado, Zou Cien no necesita trabajar duro para recolectar hidrógeno. Levantó la verdad y el hidrógeno acumulado en el fondo de la nave se dispersó rápidamente debido a su densidad luminosa. Zou Cien sintió que el éter cercano disminuía y asintió con la barbilla con satisfacción. Al ver que el crucero estaba a salvo, levantó los pies y se preparó para partir. Está bien, ahora que se han eliminado los peligros ocultos, dejaré Zou Zou Bond a su disposición. Me iré primero. Oye. ¿Por qué te vas? Entonces estás aquí para salvarme. Zou Cien agarró la valla y gritó enojado, todo su cuerpo se volvió más enérgico. Originalmente, cuando vio a Zou Cien rescatándolo, se sintió un poco conmovido. Pero ahora sólo quiere decir, devuélveme todas mis emociones. No sé si fue el rugido interior de Zou Cien lo que atrajo la misericordia de los dioses, o si fue la crueldad de Zou Cien lo que despertó la desaprobación de Dios. Justo cuando Zou Cien caminaba hacia la salida, una raya de hielo turbio penetró la placa de hierro frente a él. Entonces oyó dos voces al mismo tiempo. Uno es el grito de un hombre fuerte y enojado, y el otro es el llanto de una mujer miserable. ¿Por qué están tan enojados los funcionarios? ¿Qué tiene de doloroso el llanto de las mujeres? No me traigas problemas, Zou Cien tuvo la premonición de que algo malo iba a suceder, por lo que pateó sus piernas y saltó hacia atrás con decisión. En ese momento, una figura vaga y malvada se reflejó en el hielo. Blandió el anzuelo y lo arrojó de repente, atravesándolo y formando un verdadero anzuelo de hierro. Afortunadamente, Zou Cien reaccionó a tiempo y el anzuelo no lo alcanzó. Pero esto no ha terminado todavía. Junto con los gritos y los llantos, aparecen cada vez más figuras en el hielo y los anzuelos son como una red de arrastre. Zou Cien estaba envuelto en él y su figura parpadeaba como una mariposa y una abeja. Aunque sus movimientos no eran grandes, siempre esquivaba innumerables ganchos de hierro mortales. Se puede decir que caminé entre miles de flores sin que ninguna hoja me tocara. HMM, tal como pensé, la percepción mejorada de Desiree puede ayudar al desempeño asesino de Corne. Zou Cien estaba agradecido por ser perezoso durante las vacaciones, lo que le agregó muchos puntos de deseo, de lo contrario no habría podido esquivarlo tan fácilmente. Después de calcular aproximadamente el alcance de ataque del gancho de hierro, rápidamente se distanció de Zou Bin y se retiró a un área segura. Y casi al mismo tiempo, una figura negra algo familiar apareció no muy lejos frente a Zou Cien. Hermano borracho, eres tú quien trajo al enemigo aquí. Zou que señaló a Li Lingyu, quien salió de la entrada y entrecerró los ojos. Hermano Zou, no tengo prisa. Tian Bai se puso de pie en una nube de polvo, revelando un rostro marcado por cicatrices pero optimista con una sonrisa. Es muy diferente ahora que cuando llegó por primera vez a bordo. Le faltaba la gorra con visera que llevaba en la cabeza y su ropa tenía muchos cortes y jirones, parecía como si hubiera sido arrancada del cuerpo de un mendigo. En el otro campamento, Lin Wuxi Yu no pudo evitar estar feliz cuando vio a Li Lingyu persiguiéndolo, «Li Lingyu, llegaste justo a tiempo. Estoy aquí». Li Lingyu asintió en respuesta primero, luego miró hacia atrás y vio a Zou que, sus cejas se hundieron ligeramente. Le Ian perdió. Ella había pensado que Lin Wuxi Yu podría ser derrotado, pero nunca esperó que Le Ian perdiera. Debido a que ella y Le Ian tenían personalidades diferentes, habían competido varias veces, pero no podían ganar ni perder. Este hombre poco conocido no parece tan simple como parece. «Ah, olvídalo, ya estamos aquí». Zou que ignoró la mirada de Li Lingyu y dijo salvajemente. «Llegó justo a tiempo para atraparlos a todos mientras la fuerza principal está aquí. Fenrir, cuyas llamas azules ardían, se envolvió alrededor de su cuello. Levantó tres dedos y dijo, «Tres contra dos, la ventaja es mía». Esta vez Zou que incluyó a Zou Cien nuevamente, llamando a un farol. «No». Pero Tian Bai negó con la cabeza. «Hermano Zou, hermano Zou, no tienen que ayudarme». «Bueno, está bien». Zou que ni siquiera se molestó en preguntar por qué y aceptó directamente. «Tonterías, alguien tomó la iniciativa de aceptar el trabajo, y ya era demasiado tarde para que él fuera feliz». Punto 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 Zou Cien, que estaba en la jaula, respondió con la mirada. Estaba diciendo, «¿Crees que tengo la capacidad de ayudarte? Este es el duelo al que ella me desafió, y debo responder solo». Tian Bai Hiong Hion miró fijamente a Li Ling Yu y dijo con voz sonora. Lo que dijo fue justo y transparente, pero su desempeño real hasta ahora, para decirlo de forma amable, se llama luchar en retirada. Para decir lo peor, significa ser golpeado tan fuerte que huyes desde la cubierta hasta el fondo del barco. ¿Es una pena? ¿Es una pena que no puedas usar la verdad sin vino, verdad? Zou Cien interrumpió el dolor de Tian Bai y arrojó un frasco de vidrio. Tian Bai extendió la mano para tomarlo y leyó atentamente la fuente en el frasco de vidrio, y de repente se le ocurrió. Alcohol desinfectante, solución de alcohol al 75%. Lo encontré en el camino, no sé si cuenta como vino, pensó Zou Ken. Esta cosa ni siquiera cuenta como alcohol. Ni siquiera es comestible. Incluso si Zou Cien no leyó claramente las instrucciones específicas, pudo adivinar una idea aproximada simplemente mirando la forma del frasco de vidrio. «Tian Bai, detente, no puedes beber esa cosa». Gritó apresuradamente a Tian Bai, como una madre que intenta detener a su hijo. Pero ya era demasiado tarde. Cuando vio el envoltorio del frasco de vidrio, los ojos y el cerebro de Tian Bai filtraron automáticamente todas las palabras excepto las dos palabras «Vino». «Vino. Es vino». Desabrió con entusiasmo el tapón y bebió la mitad de la botella de un solo trago. Todos observaron en silencio atónito cómo la nuez de Adán de Tian Bai rodaba, luego se limpió las manchas de vino de las comisuras de la boca con las mangas y su cuerpo se balanceó gradualmente. «Ja ja ja ja». Poco a poco se rió con valentía y el olor a vino se desbordó. El declive seco ha sido completamente barrido, y el impulso de Tian Bai es como una carpa saltando sobre la puerta de un dragón, subiendo cada vez más alto paso a paso, como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente. Era obvio que los pasos de Tian Bai después de beber eran frívolos, el olor a vino era abrumador y el vino fluía por su barbilla, como si fuera a caer cuando sopla el viento, pero inexplicablemente dio lugar al miedo de una espada acilada desenvainada e imparable. «Sí, sí. Este vino es lo suficientemente fuerte». Mientras hablaba, tomó otro sorbo de alcohol desinfectante y cantó alegremente. «El vino crudo es más claro que la nieve, el vino hervido es tan rojo como la sangre y el vino hervido no es tan fuerte como el vino crudo». «Por fin he vuelto», dijo Zouke, tocándose las orejas. Realmente no estaba acostumbrado a escuchar el tono poético de Tian Bai durante tanto tiempo. Un «Lucha de gonizante». Li Ling Yu también notó los cambios inexplicables de Tian Bai, pero no lo tomó en serio. Por un lado, es la confianza absoluta en la propia fuerza. Por otro lado, no cree que una persona tan perezosa y depravada pueda tener grandes habilidades. A Tian Bai no le importó la mirada despectiva de Li Ling Yu. Miró el poco alcohol desinfectante que quedaba en el frasco de vidrio con una expresión de lucha en su rostro. Después de un rato, Shan Shan levantó el frasco de vidrio y la invitó generosamente. «¿Está nevando esta noche, puedes beber algo? ¿Quieres beber?» El veneno que confunde la mente de las personas, lo desechó como si fueran zapatos gastados. Li Ling Yu no comprendió el valor del vino en la mente de Tian Bai y pensó que la estaban menospreciando. «¿Tienes que decirlo, de hecho es veneno?» Zucien escuchó la conversación entre los dos y no pudo evitar quejarse. «¿Cómo puede el estómago y los intestinos de una persona normal tolerar el alcohol desinfectante? Lo único que puedo decir es que no hay que imitarlo». «¿Eso es realmente, si quieres tocar el piano, odias la música sin conocerla?» Tian Bai recuperó la botella con pesar. «En realidad, tengo el presentimiento de que podemos llegar a ser amigos cercanos. ¿Tú y yo?» Li Ling Yu frunció el ceño con incredulidad. «No hablemos de cuestiones como la personalidad y la ambición. No hace mucho, ella perseguía a Tian Bai hasta el final. Por desgracia, pobre Bai Shueku, no he conocido a un alma gemela, es difícil encontrar un alma gemela, a Tian Bai no le importaba de dónde venían las cicatrices en su cuerpo. Él, que había estado corriendo por su vida antes, finalmente tuvo la oportunidad de refutar el punto de vista de Li Ling Yu. «Debes quedarte hasta tarde en la noche en un lugar ruidoso y humilde, y serás libre cuando soples hacia el cielo azul». Levantó la botella en alto, levantó la cabeza y bebió, tragando el aliento del vino y dijo, «Entiendo tu preocupación por el mundo, pero la capacidad no tiene nada que ver con la responsabilidad. La vida nace libre, cada uno tiene derecho a elegir su propia vida y nadie tiene derecho a interferir. Tu obsesión es tan profunda que tus ojos están oscurecidos por la neblina. ¿Cómo puedes reconocer el verdadero rostro del monte Lu? Un, ¿quieres decir que eres la montaña Lusan? Piensas demasiado bien de ti mismo». Li Ling Yu no podía escuchar estas tonterías de borrachos. En su opinión, Tian Bai dijo tanto sólo para disculparse. «Una persona como tú, que es negligente todo el día, no puede hacer nada más que desperdiciar sus talentos». Tian Bai no tenía otras palabras que decir, simplemente mordió la botella de vino e hizo un gesto de «Por favor pelea con sus manos». Quizás también entiende que algunas cosas no se pueden explicar sólo hablando. Escuche el discurso de la mujer. «Tres hombres están guarneciendo Yechen». Li Ling Yu estaba aún más decidido y bailó con su espada para dibujar un gran espejo de hielo redondo. Lo que se refleja en el espejo de hielo no es la escena real, sino tres valientes soldados sosteniendo hachas y hachas, vistiendo armaduras, con sangre de batalla en sus caras. Salieron del espejo de hielo, pasando de lo virtual a lo real. Maten. Siguiendo la orden de Li Ling Yu, tres soldados corrieron hacia Tian Bai. «Es divertido cocinar ovejas y sacrificar ganado, y tendrás que beber trescientas tazas a la vez. Frente a los soldados que venían a matarlo, Tian Bai cerró los ojos y recitó poemas borracho. Es cierto que a menudo recitaba poemas, pero los poemas estaban llenos de éter, esta era la primera vez que todos los presentes lo veían. Zou Ke, que estaba escondido lejos, notó aún más agudamente que cuando Tian Bai estaba recitando poemas, una calabaza de color amarillo pera apareció en su cintura. «Esa es su verdad», murmuró Zou Ke en voz baja, sintiendo que algo andaba mal nuevamente. Su mente parecía estar aturdida y sus pasos eran un poco inestables. «No debería ser así. Hay una fuga de gas aquí». Zou Ke olfateó con cuidado y no encontró gas. En cambio, había un fuerte aroma a vino en el aire, y solo Oleglo me hizo sentir borracho. «¿Qué me pasa?» Lilingiu mostró los mismos síntomas de embriaguez. Ella sacudió la cabeza vigorosamente para mantenerse despierta, y cuando levantó la vista, descubrió que los tres soldados que había convocado también estaban borrachos. Uno por uno, se detuvieron y se arrodillaron en el suelo sosteniendo sus hachas. «Es la verdad de nuestros antepasados, y el Tao es profundo». Lilingiu vio que Tianbai finalmente utilizó la verdad. Para mostrar su respeto, hizo todo lo posible. «¡Guau!» El éter que brotó con fuerza e incluso el olor a alcohol se disitó. Ella levantó su espada y apuntó a uno de los tres soldados. Un hombre llegó con una carta y dos hombres murieron en la batalla. La punta de la espada emitió una luz fría que congeló por completo a un soldado, mientras que los dos soldados a un lado fueron corroídos por el aire frío y quedaron reducidos a nada más que huesos vacíos en un abrir y cerrar de ojos. Estos huesos blancos cubiertos de escarcha ignoraron el olor embriagador del alcohol y se pusieron de pie con los huesos crujiendo y retorciéndose. Su aura feroz no era menor que cuando estaban vivos. Tianbai no tenía el espíritu de lucha de Lilingiu con una espada apuntando al campo de batalla. Era despreocupado y desenfrenado, usaba su dedo índice para mojar el vino en la boca de la botella y escribía en el aire sin papel ni pintura. No lo ves. El espejo brillante en el salón alto tiene un triste cabello blanco y parece seda azul por la mañana y se convierte en nieve por la noche. Ambos son maestros que despertaron la verdad de la literatura y ambos son poetas que heredaron el camino mágico de la poesía. Lilingiu y Tianbai, uno usó una espada como escritor fantasma para escribir poemas tristes y resentidos. El otro usó vino como tinta para criticar a Fanqiu. No hay espadas en el enfrentamiento entre poetas. Los dos recitaron poemas en el aire y compitieron en función de la concepción artística transformada a partir de los poemas. Luchar por la poesía, luchar por el talento y, más aún, luchar por el reino. A medida que la escarcha y la niebla comenzaron a elevarse gradualmente, soldados esqueléticos que esparcían el aura de la muerte entraron. Ambos tenían una fuerza comparable a la de los magistrados de tercer nivel de Candlewick. No es exagerado decir que sólo con este movimiento, Lilingiu puede abrumar a la mayoría de los estudiantes de primer año de la Academia Demoníaca. No lo ves. El espejo brillante en el salón alto tiene un triste cabello blanco, y parece seda azul por la mañana y se convierte en nieve por la noche. Al ver que la fría y cortante hoja del hacha se acercaba, las emociones de Tian Bai todavía estaban inmersas en el poema, como si no se hubiera dado cuenta. Miles de emociones están contenidas en el olor del vino y se derraman al mundo. La poesía invisible se convirtió en cabello gris invisible, y los soldados esqueléticos que corrían hacia él parecían estar enredados en el cabello, y sus movimientos se volvieron cada vez más lentos. Pero eso no es cabello, es el mundo y el tiempo, que son mucho más crueles, más fríos y más difíciles de separar. Los soldados esqueléticos caminaban cada vez más lento, sus cuerpos duros constantemente torturados por el tiempo y aplastados hasta convertirse en polvo. Caminaron cada vez más lento y en el último momento el hacha en sus manos flotó directamente sobre la cabeza de Tian Bai. Antes de que lo tocaran, gimió y se dispersó convirtiéndose en polvo. La verdad que puede afectar al tiempo es simplemente milagrosa y todos los presentes quedaron atónitos. Imposible. La reacción de Li Lingyu fue la más intensa, pero no le sorprendió la verdad de Tian Bai. Como descendiente de la familia Li, ha memorizado algunos de los registros fragmentarios sobre la colección de Li Tai Bai recopilados por su familia. Ella sabía que esta canción beberé vino, pero no me verás tiene la capacidad de acelerar el flujo del tiempo en los objetos inanimados. Tian Bai tenía la habilidad de usar este movimiento, aunque Li Lingyu estaba un poco conmovida, pero lo que realmente la sorprendió fue, no siguió el orden de los poemas, Li Lingyu lo encontró increíble. Ella recuerda claramente que Tian Bai usó por primera vez cocinar ovejas y sacrificar vacas es un placer, y tienes que beber 300 tazas a la vez, y luego usó no me ves, el espejo en el salón alto tiene un triste cabello blanco, y parece seda azul por la mañana y se convierte en nieve al anochecer. En el salmo correcto, el orden de las dos líneas debe invertirse. Esto no es normal. Los poemas dados por la verdad deben ser recitados en orden, y el éter viaja por los meridianos según la ruta de recorrido, para que pueda seguir lentamente la concepción artística y ejercer su efecto. El comportamiento de Tian Bai es desordenado, diciendo cualquier frase que le venga a la mente. Es como si alguien hubiera cogido el libro 18 palmas para someter al dragón, pero lo hubiera invertido y hubiera empezado a practicar desde la palma número 18, empezando con los números pares 246. Esta práctica anormal no solo la le hizo obsesionarse, sino que le hizo perfeccionarla. Tú, ¿qué trucos hiciste? La mano del Iling Yu que sostenía la espada tembló levemente. Lo que hizo Tian Bai estaba más allá de su conocimiento. ¡Ja ja, si se acompaña de buen vino, los dioses nunca cambian! Tian Bai no respondió. Levantó la cabeza y bebió el vino a pequeños sorbos, y continuó doblando las manos para invitar a la pelea. Está bien, te satisfaré. El hermoso rostro del Iling Yu estaba sombrío, su largo cabello negro estaba sin viento y su aura se elevó de repente. Esta es la función de seguir el orden del poema. A medida que la concepción artística se profundiza poco a poco, el análisis y la comprensión de la verdad por parte del magister serán más completos. Por lo tanto, en el mundo mágico siempre hay un dicho no escrito. Nunca te metas en una guerra prolongada con los poetas. Cuanto más pase el tiempo y más poemas se reciten, más fuerte se volverá el poeta. Los supervivientes viven en vano, pero los muertos hace tiempo que fallecieron. Los huesos pulverizados fueron arrastrados por el viento. El soldado congelado atravesó el hielo y los dos lados se fusionaron. La grava de color blanco hueso se adhiere estrechamente a los soldados, formando armaduras de batalla de color pálido, escudos y hachas gigantes de doble filo. El cuerpo del soldado creció vigorosamente y de repente duplicó su tamaño. Si antes era sólo un soldado de élite y poderoso, ahora es un general invencible. Combinando el poder de tres personas, la fuerza ha aumentado al nivel 7 de Candlewick. Sin la orden del Iling Yu, el consciente general Bones sostuvo un hacha en una mano y aplastó a Tianbai con todas sus fuerzas. Tianbai retrocedió rápidamente y el hacha gigante cayó al aire. Se escuchó un gran estruendo y se creó un gran cráter en la cubierta de metal. Alrededor del bache hay muchas grietas y se ha filtrado algo de agua del mar. Al ver esta situación, Zou Ke no pudo quedarse quieto. Nada podía pasarle a esta nave. Tianbai levantó su mano en el aire y detuvo a Zou Ke. En ese momento, la botella de alcohol desinfectante que tenía en la mano se había terminado, transformándose en un rastro de rubor en su rostro. Si eres feliz en la vida, debes tener toda la alegría. No dejes que la copa de oro quede vacía frente a la luna. Los pasos de Tianbai eran temblorosos, y el hacha poderosa y pesada se deslizó junto a su túnica, pero no pudo atraparla. Buscó a tientas y sacó la calabaza de su cintura, sacó el corcho y el fuerte aroma del vino se desbordó. Es un vino tan bueno que Tianbai solo lo bebe de la palma de la mano, y el resto lo derrama. Nací con talentos que me serán útiles, y volveré después de todo el dinero que he gastado. El vino que tanto ansiaba se desperdició, pero Tianbai se rió de buena gana. El vino que estaba a punto de caer al suelo fue sacudido por su risa, pero regresó y flotó en el aire violando las reglas de la física. Inmediatamente después, el vino, la poesía y la espada se fusionaron en uno. Lo que apareció en la puerta fue una espada clara condensada por el vino. La espada de vino colgaba directamente frente a Tianbai, justo a tiempo para chocar con el hacha caída. Cuando ambos entraron en contacto, lo que se sacudió fue el hacha amenazante, y la hoja incluso tenía un hueco. El aparentemente débil e inofensivo Jiujian no mostró signos de vacilar. Hasta que Tianbai tomó la espada de vino, el filo reprimido de la espada pudo saltar. Hay un dicho. Cuando el vino se vierte en los intestinos, el 70% se convierte en luz de luna, el 30% restante se convierte en energía de espada y la mitad de la próspera dinastía Tang se transforma al escupirlo. No hay movimientos majestuosos ni magníficas danzas con espadas. Ni siquiera se puede llamar movimiento. Tianbai simplemente sostuvo la espada, estiró el brazo y golpeó verticalmente. Fue un corte tan simple que detuvo el flujo del tiempo. No te veo, el agua del río amarillo sube del cielo y se precipita hacia el mar para no regresar jamás. Después de recitar el poema, la energía de la espada, que ya no estaba restringida, surgió como un torrente salvaje, un río de mil pies de largo. Todo lo que pasa parece ser un frágil papel blanco, que se ha roto antes de que la energía de la espada lo alcance. La energía de la espada es vertical y horizontal, y la luz blanca es como el cielo durante el día. Fue como un tornado, primero desde el general esqueleto que se llevó la peor parte, luego a la cubierta del crucero, a la pared de acero, luego al crucero mismo y finalmente al mar repentinamente abierto. El general se partió en dos, el crucero se partió en dos, el mar se partió en dos. Cuando la luz blanca disminuyó y las ondas ruidosas golpearon los tímpanos, todos pudieron ver claramente la escena frente a ellos. El vasto y amplio océano ahora dividía un valle abismal natural de 500 metros de largo, que no tenía fondo. La corriente del océano desciende hasta el fondo del valle como una cascada, pero nunca parece llenarse. Ulón, Ulón. El sonido del agua que cae es tan fuerte como un trueno, y todos los demás sonidos del mundo quedan sepultados. Por supuesto, la propia voz de Zouke es bastante clara. Acabo de decir que tengo una premonición siniestra, entrecerró sus ojos de pez muerto y miró impotente el crucero que estaba partido por la mitad. La clave es que esto no es lo peor. Zouke se volvió para mirar el profundo valle en el mar cortado por Tianbai. Con este nivel de drenaje, somos como los excrementos del inodoro. No podemos escapar ni aunque queramos. Según una metáfora única, el casco desintegrado fue realmente arrastrado por el agua que fluía hacia el valle profundo. Las olas se estrellaron mientras el mundo giraba, arrastrándolos directamente a las profundidades del mar. La temperatura del agua se está enfriando y la luz se está volviendo más tenue. Lógicamente hablando, sería difícil abrir los ojos bajo los rápidos. Incluso si abres los ojos, es difícil ver algo con claridad en el entorno oscuro. Pero la percepción de Zouke todavía está ahí, y apenas puede detectar algo. ¿Es ese el sol poniente? Vio la mitad del sol amarillo brillante, pero era extraño que esa mitad del sol pareciera reflejarse desde el fondo del mar. Antes de que Zouke pudiera descubrir la razón, el agua turbulenta lo arrastró y perdió el conocimiento. A partir de entonces, las olas lo empujaban y abofeteaban constantemente. Aguantó la respiración y soportó durante mucho tiempo, hasta que la velocidad del agua se fue calmando poco a poco. Zouke finalmente recuperó el control de su cuerpo e inmediatamente nadó hacia el mar. Después de nadar con toda su fuerza durante unos tres minutos, vio la superficie del mar más brillante y una pequeña sombra en la superficie del mar. Sin tiempo para pensar demasiado, se giró y nadó hacia las sombras. Plaz. La cabeza de Zouke emergió del agua y sus manos agarraron el cuerpo de la sombra, que era una balsa. Casi asfixiado, miró de reojo al extraño hombre en la balsa y, sin hacer caso de la opinión de la otra persona, se tumbó de golpe, como un sinvergüenza que se hubiera metido en problemas. U, A, Zouke tardó un largo tiempo en ajustar su respiración. Durante ese periodo, calculó que vomitó casi un litro de agua y sacó dos peces pequeños y un cangrejo de su bolsillo. Cuando ya casi estaba descansando, la gente subía a la balsa uno tras otro. Zouke se incorporó y miró a su alrededor. Incluyéndolo a él y al extraño, había un total de seis personas sentadas allí. Tianbai, Zoucien, Lin Wuxi Yu y Li Ling Yu estaban todos allí. La pequeña balsa se hundió un poco y los troncos se hundieron por completo, quedando una fina capa de agua de mal absorbida por ellos. «¡Qué coincidencia, la vida de todos es bastante dura!» dijo Zouke saludando de manera amistosa. Al fin y al cabo, la gente de los dos bandos se miraba y la atmósfera era más o menos incómoda. Tianbai ya sintió débilmente como respuesta. No sé si me quedé sin alcohol o si estuve demasiado tiempo en el mar y agoté todas mis fuerzas. Zoucien estaba tendido en el borde de la balsa, vomitando agua de mar. Probablemente no podría recuperarse en poco tiempo. Li Ling Yu no sintió ninguna molestia en absoluto. Se quedó sentado con los ojos en blanco, luciendo perdido, como si hubiera recibido un golpe fuerte. La condición de Lin Wuxi Yu era un poco mejor que la de Zoucien. Se limpió las manchas de agua y la bilis de las comisuras de la boca y miró ansiosamente al mar. «¿Dónde están Leyanish y Aofen? ¿Alguien los ha visto?» Tan pronto como salieron estas palabras, todos miraron a Zoucien, quien fue el último en aparecer. «Ejem, probablemente no», respondió Zoucien a pesar de su mareo, miré hacia atrás antes de subir al bote y no había nadie más. «¿No hay nadie?» Lin Wuxi Yu no pudo soltarlo y llegó a Li Ling Yu al agua para buscarlo. El resultado no fue satisfactorio, coincidió con lo que dijo Zoucien. No se encontraron otros rastros humanos en el fondo del mar en un radio de 100 metros. No tuvieron más remedio que regresar a la balsa, con la esperanza de que Leyanish y Aofen simplemente fueran a la deriva a otros lugares y no murieran en el fondo del mar. Después de un breve descanso, Zouke y otros tuvieron que centrarse nuevamente en cuestiones de supervivencia. El primero es el espacio. Tres o cuatro personas estaban bien, pero seis personas amontonadas en esta balsa, que no era más grande que una cama doble, tenían realmente dificultades para moverse. Si no prestas atención y haces un pequeño movimiento, puedes tirar a la persona que está aturado al mar, y ni hablar de fabricar algún equipo de supervivencia casero. Al final, todo fue culpa del borracho, de lo contrario todavía estaríamos divirtiéndonos en el crucero, se quejó Zouke con una mueca de reojo. La sensación de estar rodeado de gente hacía que su misofobia fuera particularmente incómoda. Si realmente no tuviera fuerzas preferiría quedarse en el agua. ¿Por qué puedes disfrutar del placer en nuestro crucero? Lim Wuxi Yu entrecerró los ojos. Ja ja ja, no puedes evitarlo cuando estás profundamente enamorado. Respondió Tianbae sin disculparse. Así es, espero que bebas hasta que tengas incontinencia todos los días, murmuró Zouke y nos molestó en molestarse más. De todas formas, las cosas ya han sucedido y no tiene sentido seguir hablando de ello. Lo importante es vivir en el presente, bueno, literalmente vivir en el presente. Mientras Zouke pensaba, inconscientemente quiso sonreír. Tan pronto como levantó el brazo, su codo tocó al extraño hombre que estaba a su lado. Miró de reojo al hombre barbudo, que evidentemente era el dueño de la balsa, pero fue ignorado, y dijo egoístamente. Hermano Barba, por favor, dame un momento. ¿Por qué no te sientas en la esquina primero? Punto 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 el hombre de barba fina abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Hablando de eso, esta persona parece haber estado sentada desde el principio hasta el final sin moverse. Si sus labios todavía no temblaran, habría dudado de que la otra persona estuviera viva. Zouke, ¿crees que es un poco raro? Lin Wuxi Yu frunció el ceño, se inclinó y preguntó suavemente. Vaya, menosprecias a los terroristas. Leyó Zouke en voz alta, sintiéndose como si le hubieran apuñalado en la columna. ¿Cómo es posible que tú, un terrorista social, sientas lo mismo? Lin Wuxi Yu se quedó sin palabras. De todos modos, después de ser expuesta por Zouke, ella simplemente dijo abiertamente. Quiero decir, ¿oliste algún olor? Un olor muy único. Vaya, menosprecias a la gente a la que no le gusta bañarse. Dijo Zouke nuevamente. Eso es suficiente para ti. Y yo desprecio a la gente que no se ducha. Hermano Barba, ¿puedes soportar que ella te diga eso? Zouke pinchó al hombre barbudo con su dedo, si yo fuera tú, inmediatamente la ataría con una barba larga y sexy. Sin embargo, cuando sus dedos tocaron el abrigo que cubría el cuerpo del hombre barbudo, algo cayó repentinamente del abrigo. Todos se reunieron y miraron a su alrededor, y se sorprendieron al ver que era un hueso de color marrón amarillento con manchas desconocidas. Zouke, que tiene experiencia en anatomía, casi podía decir a simple vista que se trataba de un hueso del antebrazo humano. Oye, hermano Barba, se te cayó el hueso de la mano le dio otra palmadita al hombre barbudo. El hombre barbudo debe haberse sentido conmovido por la amabilidad del señor Zou, por lo que asintió sinceramente, y luego la cabeza del hombre cayó. Quebrar. Ante la atenta mirada de todos, la cabeza del hombre barbudo cayó sobre la balsa y rodó hacia el mar, flotando y alejándose como un globo de agua de juguete. ¡Ah! Después de un breve silencio, Limbush y Yuizu Zien gritaron juntos. Pero pronto dejaron de gritar y se taparon fuertemente la boca y la nariz, sin atreverse a respirar. Solo porque un hedor indescriptible emanaba del cuello roto del hombre barbudo. Con solo olerlo un poco, parecía como si el cielo hubiera sido alcanzado por un rayo y el cerebro se tensara por el hedor. Definitivamente no es comparable con la basura doméstica y el olor corporal. Es, el olor de los cadáveres en descomposición. No se atreven a mirarlos directamente, quieren coserles la boca y la nariz con agujas e hilos, preferiblemente sin dejar ningún hueco. Aunque te asfixies hasta morir, es mejor que morir asfixiado por este olor. HMM, Zou que se tocó la boca y la nariz, miró hacia adelante con curiosidad y descubrió que no había carne ni sangre formada en el cuello del hombre barbudo. Debajo del cuello del abrigo había una masa de sustancia viscosa, semilíquida y semisólida, de color marrón verdoso, y el olor corporal era casi visible a simple vista. Es un poco como la mostaza o el jarabe de frijol mundo que no ha sido completamente cocinado. Zou que intentó usar su propio estilo de escritura para describirlo, pero como era de esperar, recibió miradas hostiles de todos. Me temo que incluso si regresan al mundo real, nunca podrán volver a enfrentarse a estos dos tipos de comida. Vomitar. Zou Cien fue el primero que no pudo evitarlo. Se tumbó en el borde de la balsa y vomitó tanto que la mitad de su cabeza quedó casi sumergida en el agua. Con el primer comienzo, naturalmente habrá un segundo. La gente en la balsa se tumbó y vomitó uno tras otro. Tian Bai incluso saltó al mar, agarrándose a la balsa y sin querer levantarse. No fue hasta que vio que el viscoso líquido del cadáver empezaba a filtrarse por las grietas del fondo de la balsa, que subió apresuradamente de nuevo. Después de un rato, el olor del vómito diluyó ligeramente el olor corporal y todos se sintieron sorprendentemente mejor. Al menos apenas podía hablar sin vomitar cada vez que respiraba. ¿No tiene sentido del olfato? Lim Bush y Yu se pellizcó la nariz y le preguntó a Zou que como si nada hubiera pasado. Afortunadamente, tengo una alta tolerancia. Zou que extendió las manos con indiferencia. En comparación con el olor corporal, el olor corporal de las multitudes densas era más difícil de aceptar para él. En realidad, tengo una manera de aliviar este hedor, dijo en voz alta el señor Zou, que estaba dispuesto a ayudar a los demás, al ver que todos estaban muriendo. ¿Qué método? La situación es urgente, no hay que emocionar a la gente. Preguntó apresuradamente Zou Cien. Realmente necesitaba algo para aliviar el olor corporal. Normalmente, Zou Cien podía controlar el nitrógeno para eliminar el olor, pero ahora suéter se agotó hace mucho tiempo cuando fue arrastrado por el mar. La razón por la que el olor de los cadáveres te resulta insoportable es por los genes humanos. Cuando Zou Cien vio las miradas ansiosas de todos, se mostró raro y dijo generosamente. Desde la antigüedad, los cadáveres, especialmente los cadáveres del mismo tipo. El hedor que emiten estas cosas en realidad nos advierte que hemos entrado en una zona peligrosa y nos recuerda que debemos mantenernos alejados. Por eso, cuando percibimos el olor de los cadáveres, nuestro cerebro se pone muy tenso y no puede reprimir la idea de escapar. En ese momento hizo una pausa para darles tiempo a los demás para digerirlo. Si entiendes por qué el olor de los cadáveres es repugnante, será más fácil lidiar con ello. Dado que el olor del cadáver representa peligro, entonces dejamos que nuestro sentido del olfato huela el olor de la seguridad. ¿El olor de la seguridad? Zou Cien no podía imaginar qué tipo de olor era. Es el olor de las heces, anunció Zou que con calma antes de que alguien pudiera dar una respuesta. El olor de las heces significa que hay especies similares viviendo cerca, lo que puede apaciguar eficazmente el miedo a los genes, si el olor de una gran cantidad de heces significa que hay una gran cantidad de especies similares, el efecto debería ser mejor. Lo que dijo Zou que era razonable y bien fundamentado, pero obviamente fue un desperdicio de palabras. Los ojos solitarios de Liling Yu rápidamente se volvieron hacia atrás. Tian Bai fue sospechoso de intoxicación alcohólica y nunca abrió los ojos. ¿Por qué no tiras tú primero? Si te preocupa la privacidad, puedes darte la vuelta y tirar. Yo seré el supervisor a regañadientes, añadió Zou que, al ver que todos duraban. ¿Quién querría usar un método tan estúpido? Zou Cien y Liling Yu casi tocaron la cara de Zou que con sus dedos medios. Está bien, Zou que no estaba triste si sus buenas intenciones no fueron aceptadas. Agarró sin expresión el doblarillo del abrigo del hombre barbudo. Entonces tendrás que soportarlo. Dicho esto, levantó su manto de un solo golpe. Al abrirlo, había hilos pegajosos entre la capa interior del pelaje y la piel, lo que indicaba que ambas se habían fusionado. Dentro del abrigo, la forma de un cuerpo humano se pierde completamente en el trozo de carne sin cabeza. Solo a partir de la disposición aproximada de los huesos de color marrón amarillento expuesto se puede juzgar que se trata de una posición sentada abrazando las rodillas. Los huesos no están conectados por ligamentos, están solidificados en la parte superior. Se derramó una gran cantidad de salsa de carne, y parte de ella se acumuló en las piernas. Al abrir el abrigo, el olor a cadáver acumulado en él estalló como una bomba de gas venenoso. Todos, excepto Zouke, experimentaron otro vómito colectivo. Aunque sus estómagos estaban vacíos, lo único que vomitaron fue el sabor amargo de la bilis. Esta no parece una muerte normal. Zouke observó el cadáver con atención. La forma del cadáver parecía haberse derretido. No se refiere al tipo de fusión causada por la combustión a alta temperatura, sino más bien a la fusión corrosiva de productos químicos como el ácido sulfúrico y el agua regia. ¿Terminaste de leerlo? Empújalo inmediatamente después de leerlo. ¡Uk! Zoucien levantó la cabeza y rugió, luego inmediatamente bajó la cabeza y vómito. ¡Uk! Ya es suficiente, dijo Zouke después de seguir buscando durante unos segundos. Después de escuchar la respuesta afirmativa, Lin Wuxi Yu, que estaba sentado en el asiento más cercano, se quitó el abrigo sin decirle una palabra y recogió el abrigo del hombre barbudo con las palmas de las manos envueltas alrededor de ellas. Solo después de dos capas de protección se atrevió a tocar el trozo de carne. Lo empujó hacia abajo con cuidado y luego arrojó su abrigo y su chaqueta. Aún así, todavía quedaba una marca húmera donde estaba el cuerpo y el olor persistía. Nadie quería acercarse a esa marca, excepto Zouke, quien se acercó y echó un vistazo. Gracias a esa mirada persistente, realmente vi información útil para él. ¡Bum, bum, bum! ¡Pum, pum, pum! Las lámparas crecen en las cabezas de las personas, las lámparas crecen en las cabezas de los peces, los peces crecen en las cabezas de las personas y las personas crecen en las cabezas de los peces. tres líneas de frases talladas con uñas están dispuestas torcidamente sobre la marca y los trazos son muy frescos esta posición estaba bloqueada anteriormente por esas salsas de carne colapsadas que deberían haber sido talladas por el hermano bear durante su vida pensó zoo que rápidamente qué significa esta frase estaba pensando en ello y de repente se extravió hay un hombre sobre la cabeza de un pez podría ser una sirena no importa cómo lo pienses no puede ser una sirena lingush y yo quería quejarse en voz alta pero no se atrevió a abrir la boca por lo que dijo en voz muy baja debería ser un monstruo marino bueno zoo que reflexionó por un momento después de escuchar esto y dijo resueltamente el monstruo marino no es imposible al señor zoo no le importa si es una sirena o un pez quería principalmente explorar el prototipo de la hija del mar en el cuento de anderson pero la reacción de lingush y yo le provocó un poco de curiosidad como sabías que era un monstruo marino no resolviste el rompecabezas de la balsa lingush y yo estaba igualmente confundido ella sintió que con la sabiduría de zoo que debería ser fácil resolver un rompecabezas de este nivel la respuesta al rompecabezas muestra que hay una carta en el tronco en el medio de la balsa y el contenido de la carta es el registro del kraken o el rompecabezas de cada balsa es diferente zoo que asintió claramente el rompecabezas de mi balsa son las coordenadas de una dirección llamada wateraven de esta manera su encuentro con lingush y yo puede no haber sido accidental sino intencional por parte de la secta combinar las respuestas a diferentes rompecabezas de balsa puede conducir a una pista importante es sólo que vi su y gate probablemente no esperaba que lo primero que hicieran después de conocerse fuera pelear eso es lingush y yo no tardó mucho en darse cuenta ella pensó que dado que ahora todos somos saltamontes en el mismo barco la información debe compartirse entonces sacó del bolsillo del pantalón la carta que guardaba cerca de él y se la entregó abiertamente a zoo que debido a la inmersión en agua de mar la letra amarillenta ha resultado parcialmente dañada pero afortunadamente la escritura no se ha visto afectada zoo que tomó la carta y aunque toda estaba en inglés no afectó su capacidad de leer de un vistazo a la doctora ella ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos comunicamos han pasado más de tres meses desde la última vez que nos comunicamos y ha sido medio mes más que la última vez los marineros que enviaron las cartas dijeron que el mar se había vuelto más peligroso no sé cuánto tiempo tardaré en recibir tu respuesta suspiro como se muestra en el archivo adjunto a la carta la superficie de los océanos ya ocupa el 96 por ciento de la superficie total del planeta cuando vio esto zoo que levantó la cabeza y miró a lin bush y yo dónde están los archivos adjuntos no lo único que encontré fue esta carta lin bush y yo negó con la cabeza zoo que no tuvo más remedio que seguir leyendo esta es una noticia trágica tal vez el día de la extinción humana no esté muy lejos pero al menos todavía estamos aquí el motivo principal por el que te escribo en esta oportunidad es porque tenemos la información más reciente sobre la sirena espero que la tengas en cuenta en primer lugar los hábitos del kraken son similares a los del rape y la tortuga mordeadora no le gusta moverse en situaciones normales y depende principalmente de atraer a sus presas hacia una trampa el segundo punto es que el kraken tiene un órgano de cebo artificial análogo a las espinas de las aletas del rape que forman esferas brillantes los procesos carnosos de color rojo brillante bifurcados y con forma de gusano en la lengua de una verdadera tortuga mordeadora no se puede descartar que se trate del bello canto que utilizaban las sirenas en los mitos y leyendas para atraer a los marineros aún no hemos confirmado qué tipo de cebo es así que ten cuidado el tercer punto es que es la sirena ven a salvarme estoy el contenido de la carta se interrumpió abruptamente y no hay más texto no es que el papel de carta esté dañado es que la persona que escribió la carta ya no tiene posibilidad de escribir más zoo que tocó el extremo derecho de la carta y allí había una marca de color marrón verdoso claro si miras con atención puedes ver huellas de palmas humanas este color marrón verdoso es muy similar al líquido en el que se convirtió el cadáver del hermano beard la persona que escribió la carta también se disolvió eso significa que el hermano beard y la persona que escribió la carta fueron asesinados por el monstruo marino combinando las últimas líneas de la carta zoo que llegó a una conjetura más creíble podría el cebo luminoso del rape estar relacionado con el sol semicircular que vi antes en el fondo del mar después de ordenar mentalmente un poco la información hizo pública su información y sus especulaciones pero no recibí ninguna pista de otras personas la única posibilidad útil es que zucien también dijera que vio la mitad del sol lo que demuestra que zhou que no se equivocó debido al mareo del flujo de agua de hecho no importa si es una ilusión o no el punto clave para zhou que y su grupo es encontrar un refugio seguro el objetivo del in bush y yu y li ling yu es encontrar a lo que todo el mundo debe prestar atención es a la causa de la muerte del hermano barba al kraken y a una nueva ronda de problemas de supervivencia los dos primeros son importantes ya que están relacionados con la seguridad de su vida esta última es una tarea urgente en estos momentos sólo podemos esperar a que la basura de madera flote si eso no funciona zhou que lanzó sus malvados ojos a la espada en la cintura de li ling yu esta cosa parece similar a un tenedor de madera es una isla vi la isla en ese momento zucien gritó en voz alta zhou que se dio la vuelta y vio que en realidad había una pequeña isla flotando en medio del mar esto les hizo sentirse un poco emocionados después de no ver tierra durante muchos días a medida que la isla se acercaba cada vez más zhou que de repente sintió que algo andaba mal el color de esta isla no parece el adecuado verdad los árboles y el suelo son más oscuros que la infancia de cenicienta su recordatorio no atrajo la atención de mucha gente al fin y al cabo todos estaban decididos a bajar a tierra sin importar si se trata de una zona montañosa remota o de una fosa común incluso si hay una señal de tráfico que diga 18 niveles del infierno se apresurarán a desembarcar sin dudarlo mientras te mantengas alejado del olor de los cadáveres en la balsa puedes ir a cualquier lugar después de utilizar las palmas en lugar de remos llegaron con éxito a la isla gris oscura mamá me siento como si estuviera viva zucien fue el primero en aterrizar en la isla seguido impacientemente por los demás respirando el aire fresco que no estaba mezclado con el olor de los cadáveres zou que confirmó que todos estaban sanos y salvos después de aterrizar en la isla y fue el último en aterrizar en la isla observó de cerca la isla y sintió que aparte del color opaco no había nada malo en ella los árboles de la isla no crecen de forma densa ni son demasiado altos todos tienen troncos arqueados y una postura perezosa la hierba silvestre es exuberante y frondosa por todas partes y las más altas pueden llegar hasta las rodillas hmm realmente hay rastros de actividad humana zou que se agachó y recogió una tabla de madera rota atascada en el suelo la presencia de madera procesada artificialmente como tablones demuestra que al menos alguien ha vivido en la isla durante mucho tiempo zou que encontré una linterna rota en el camino de la derecha si entras deberías llegar al pueblo dijo lindu shiyu corriendo chica lindu zou que sólo quería decir que no era el comandante del equipo y que no necesitaba informarle todo justo en ese momento tianbai llegó por la izquierda con una jarra sucia y dijo hermano zou encontré una jarra de vino vacía tienes alguna idea de cómo hacer vino ambos parecían considerarlo la columna vertebral del equipo esto no es una buena señal para el señor zou a quien le gusta engañar y estifar no va a ser bueno si esto continúa murmuró zou que según las rutinas tradicionales el personaje principal seguramente experimentará un desastre catastrófico incluso si sobrevive al final le faltarán brazos y piernas lo cual es un trabajo ingrato e ingrato sintiendo una especie de crisis vio a zuzien a lo lejos y de inmediato se le ocurrió un plan mientras se deshacía de las dos personas que lo rodeaban fingió ser estúpido y gritó zuzum bon tienes alguna super paleta que pueda convertir tablas de madera y linternas podridas en vino zou cien se dio la vuelta y le dio una mirada que parecía decir estás buscando problemas deliberadamente no sus ojos no eran amables pero hizo gestos sutiles hacia zou que zou que comprendió de inmediato y se volvió hacia los demás voy a buscar a las sirenas que han aterrizado deberían dispersarse y buscar por la isla primero de hecho no es necesario que el señor zou diga más esto es lo que todos planearon no son recién llegados que lo intentan por primera vez y cada uno tiene su propio conjunto de experiencias zou que se separó de la multitud y caminó sólo hacia zuzien has descubierto a la sirena no te preocupes por tu inútil sirena la boca de zuzien se torció mira qué es esto zou que miró en dirección a los dedos de zuzien y vio dos piedras lisas que se elevaban del suelo parece sin vida en la tierra estéril como dos lápidas no son dos lápidas se dio cuenta de que había unas palabras talladas en la superficie de la piedra la de la izquierda decía la tumba de leían murió en luego zou que miró a la derecha la tumba de san shuffen naturalmente reconoció a leían la chica de ombligo descubierto amante de los tiros calientes a quien había hecho estallar con gas no hacía mucho tiempo en palabras de san shuffen debería ser la niña que lleva un sombrero de avión la que controla el crucero limu shiju y los demás la llaman shiaofen actualmente se desconoce el paradero de estas dos personas no esperaba que se conocieran en la isla ni de una manera tan especial después de mirar las dos lápidas la expresión de zou que no cambió significativamente por otro lado zuzien dijo nerviosamente y en voz baja mira esto ha ido demasiado lejos cómo debo explicarles a limu shiju y liling yu ahora en opinión de zuzien este asunto no debe ser contado a ellos dos si descubren que sus compañeros están en peligro seguramente ajustarán cuentas más tarde e incluso correrán el riesgo de perder a ambos lados lo que afectará seriamente la armonía del equipo el propósito de llamar a zou que era discutir cómo ocultar el asunto inesperadamente justo cuando zuzien estaba a punto de preguntar zou que se levantó y llamó a todos oye ven aquí está pasando algo grave qué estás haciendo oye es algo serios y los llamas la voz deliberadamente baja de zuzien estaba casi ronca cuando vio a otros reunidos alrededor se sintió como un payaso con nariz roja que hizo todo lo posible para pensar en la situación general es esto lingua shiju y liling yu vieron rápidamente la lápida con expresiones serias es falso pensó lingua shiju después de pensarlo un rato leyan carece de paciencia para tallar lápidas y sufren no tiene la capacidad de contener un pollo por lo que la posibilidad de falsificación es mayor liling yu asintió jaja eso sería lo mejor también estamos muy preocupados por su seguridad jaja zuzien se secó un puñado de sudor frío de la frente afortunadamente no ocurrió lo peor sería posible probar la autenticidad desenterrando el cadáver en ese momento zou que hizo otra declaración sorprendente e incluso comenzó a mover las manos mientras hablaba las expresiones de todos los demás se relajaron ligeramente incluso si hay un 90 por ciento de probabilidad de que sea falso todavía hay un 10 por ciento de probabilidad de que sea verdadero porque puedes empezar a cavar la tumba con tanto cuidado debes tener algún respeto por el difunto el corazón de zuzien se agitó puedo tener un poco de vergüenza sé que tengo que ocultarlo frente a mis compañeros de equipo va asqueroso ignorando las muchas visiones extrañas e irritantes zou que sostuvo la llave espiritual y abrió la tierra frente a la lápida de leían poco a poco no mucho después un esqueleto alto y blanco apareció frente a él a juzgar por el grosor del esqueleto debería ser una mujer esto debe ser una mentira lin bush yu vio los huesos y dijo de inmediato no nos hemos separado ni un día incluso si morimos no podemos convertirnos en huesos es difícil de decir la puerta no puede usar la lógica del tiempo normal para calcular como si no quisiera ver felices a los demás zou que vertió un recipiente con agua fría sobre ella qué pasaría si las cosas enterradas en el suelo se descompusieran 100 veces más rápido o tal vez hay algún tipo de gusanos extraños que se reproducen bajo tierra y pueden comer la carne y la sangre de los muertos en poco tiempo punto 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 lin bush yu se quedó sin palabras zucien levantó silenciosamente las puntas de sus zapatos que estaban hundidas en el barro tratando de mantenerlos lo más alejados del suelo posible para estar seguros desenterremos al otro también sosteniendo la llave espiritual zou que continuó cavando la tumba de sanchufen los demás quedaron horrorizados al verlo y zucien no pudo evitar sentirse secretamente afortunado de que lin bush y yu y los demás fueran más sensatos de lo contrario podrían haber comenzado a pelear con la experiencia anterior zou que cavó más rápido esta vez cuando se excavó la tierra todavía había un esqueleto blanco tendido en el suelo es sólo que el marco es relativamente corto y realmente parece los propios huesos de sanchufen hay otra carta aquí zou que notó que una esquina del papel donde descansaba el cráneo estaba expuesta por lo que lo tomó y arrojó el cráneo a su lado hermana xi yu hermana ling yu si tienen la oportunidad de encontrar esta carta significa que la hermana leyan y yo ya no estamos vivas no hay necesidad de estar demasiado triste por nosotros hemos sido preparados mentalmente desde el día en que nos convertimos en magister está bien perdóname por ser inmadura pero aún espero que puedas derramar algunas lágrimas por mí y por la hermana leyan sólo un poco bastará de verdad cuando zou que extendió el papel las personas que estaban a su lado asomaron la cabeza por detrás es tan similar al tono y la letra de schufen li ling yu estaba un poco conmocionado lee lo primero y luego saca una conclusión ling yu le dio unas palmaditas en la espalda a li ling yu para consolarlo ella sabía que li ling yu parecía frío y distante en la superficie pero de hecho tenía un corazón frío y se preocupaba por sus compañeros está bien deja que las lágrimas fluyan lo que escribo a continuación es de gran importancia así que debes tenerlo en cuenta en primer lugar llegamos a la isla hace tres días cuando vio esta línea zou que se sintió un poco sospechoso aunque es difícil estimar la hora exacta en el vasto mar sin relojes la salida y la puesta del sol se pueden conocer claramente de modo que ni siquiera recordarás erróneamente el número de días en ese momento la hermana leyan resultó severamente dañada por la explosión y el crucero quedó destrozado y se quedó involucrado en la turbulencia afortunadamente no tuve tanta suerte arrastré a la hermana leyan para cerrarme a un trozo de los restos del crucero y seguía la deriva no sé hacia dónde nos dirigiremos sólo recuerdo que una isla apareció frente a mí en trance aunque había una sensación espeluznante la hermana leyan casi no pudo aguantar en ese momento así que finalmente llegamos a tierra baja a tierra y sigue el camino y encontrarás un pueblo abandonado y en ruinas en el pueblo sólo vive un abad anciano y me enteré por él de que todos los demás habitantes se habían mudado hace varios años al ver esto los ojos de zou que se iluminaron levemente alguien allí significaba que había una fuente de comida después de repetidas penurias sólo tenía dos pequeños peces como huéspedes en su estómago y ya tenía un hambre insoportable el abad era una persona muy agradable y nos proporcionó alojamiento pero su comportamiento era un poco extraño y seguía instándonos a beber agua de manantial también dijo que si no bebés tu cuerpo tendrá problemas importantes tarde o temprano pero no te preocupes hermana shiju me has enseñado que es esencial estar en guardia contra los demás por eso rechace la petición de la va cada vez la fuente es grande y despreocupada la página principal está llena hasta este punto y el resto del contenido está hacia atrás empezando desde atrás el tono cambia completamente entre las líneas si la línea anterior es tranquila y optimista a pesar de estar en una situación difícil entonces cada línea y palabra en la parte posterior revela desesperación e impotencia hermana shiju hermana lingyu parece que he hecho algo mal punto 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 lingyu shiju y li lingyu sintieron que sus corazones se apretaban inexplicablemente el segundo día después de llegar aquí la hermana leyan y yo teníamos grandes áreas de úlceras en nuestros cuerpos y la piel y la carne se estaban desprendiendo poco a poco no sé qué me pasa debería haber escuchado antes el consejo del abad y haber bebido el agua del manantial la situación de la hermana leyan es mucho más grave que la mía ella ya estaba herida y el aumento de heridas la abrumaba ella dejó de respirar después de que se puso el sol lo siento debería haber escuchado el consejo del abad antes cuando salió el sol del tercer día los huesos de mis palmas ya estaban perforados y la carne cerca de los huecos era de un verde viscoso me siento mal solo mirándolo pero afortunadamente no parece doler mucho zou que tocó el papel con cuidado y encontró una marca verde que era muy similar a la letra anterior al mediodía del tercer día lo siento lo siento lo siento fue tan doloroso que no pude seguir viviendo fue realmente terrible ver cómo todo mi cuerpo se iba pudriendo poco a poco lo siento hermana shiju lo siento hermana lingyu realmente no puedo aguantar más por favor perdóname por rogarle al abad que me mate le pedí al abad que nos enterrara a la hermana leyan y a mí en la entrada de la isla dejé esta nota de suicidio con la esperanza de que no cometiera los mismos errores que nosotros el abad es un buen hombre es mejor escuchar lo que dice debería poder ayudarte a superar las dificultades quizás era demasiado tarde para escribir y las frases no tuvieron continuidad no sé si los puntos suspensivos que quedan son una mezcla de barro y lágrimas o la sangre seca de la niña hmm zou que se agachó con la carta sacó los huesos de leían y miró más de cerca las palmas de sus manos buenas noticias tu hermana ha logrado adelgazar y ha perdido decenas de kilos de una sola vez después de leer se secó la tierra de las manos e hizo un comentario sarcástico no digas malas palabras li lingyu estaba realmente enojado y su palma ya estaba en la empuñadura de la espada lingyu shi yu la detuvo a tiempo lingyu el asunto aún no está resuelto no seas impulsiva lo más importante ahora es completar el nivel lo antes posible y conquistar gate la dama lingua habló con sensatez pero aún así no pudo evitar mirar fijamente a zou que por un lado están particularmente descontentos con este tipo de comportamiento que echa sal en la herida por otro lado los conflictos entre ellos se han intensificado y es difícil cooperar en acciones futuras incluso zou que se sintió un poco apenado por lo que se acercó y susurró es mejor no meterse en problemas aunque ellos tomaron la iniciativa de provocarlos en primer lugar ahora tenemos una relación de cooperación zou que agitó su mano con indiferencia tenía sus propios planes siguiendo a la multitud aburrida al final del camino sus ojos siempre observaban los alrededores como si estuviera buscando algo mi sirenita dónde te escondes y el viaje no fue largo zou que y su grupo siguieron el camino rodeado de bosques y rápidamente encontraron un pueblo el pueblo está situado bajo un acantilado y los edificios son todos antiguas casas de barro con techo de paja como decía la nota de suicidio en el cementerio estaba en decadencia y depresión sin mencionar la falta de multitudes las chozas hasta donde alcanzaba la vista estaban derrumbadas y derrumbadas con pocos ladrillos y tejas intactas y las paredes estaban cubiertas de musgo negro y verde chirrido como si hubiera oído algún movimiento la puerta de una choza relativamente intacta no muy lejana se abrió lo que salió fue un anciano demacrado con una cara desalineada y arrugas que casi cubrían sus ojos visitante raro visitante raro el anciano tocó lentamente su cabeza calva y saludó a todos donantes por favor vengan en este pueblo solo hay un monje pobre que vive solo zou que y los demás se miraron y no tuvieron otra opción por lo que simplemente siguieron al anciano hasta la casa esta es una casa de madera tan deteriorada que el viento frío y húmedo se filtra la humedad se filtra en las tablas de madera e incluso el agua puede filtrarse por algunos lugares cuando entré se oía un crujido a cada paso y sentí que se derrumbaría en cualquier momento la distribución de la casa es similar a la de una una de una escuela privada el espacio es bastante amplio y puede albergar al menos a seis de ellos sin sentirse abarrotado zou que que siempre ha prestado atención a los detalles estaba un poco confundido la época ha cambiado demasiado rápido antes había basura plástica flotando en el mar pero ahora parece que hemos regresado al siglo 14 observó la ropa basta que cubría el cuerpo del anciano por favor siéntate por favor siéntate los donantes vienen del mar hace mucho que no viene nadie el anciano inclinó la cintura y trajo unos taburetes pequeños algunas personas se sentaron y otras se levantaron los que estaban de pie eran naturalmente lingus y yu y zuzien que eran cautelosos por naturaleza ambos tenían miedo de los cambios repentinos y no podrían reaccionar a tiempo mientras estaban sentados zou que se sentó con tranquilidad hay dos dioses de la puerta que lo vigilan así que no hay de qué preocuparse todos dicen si el cielo se cae habrá gente alta que lo sostendrá viejo dijiste que hace mucho tiempo que no hay nadie aquí lingus y yu miró fijamente la cabeza calva del anciano con lepra pensando que la otra persona debía ser el abad mencionado en la nota de suicidio y no pudo evitar tener dudas si leían y sanshufen murieron no hace mucho cómo podrían decir que nadie ha venido durante mucho tiempo si el anciano asintió sinceramente has visto a dos mujeres jóvenes preguntó li ling yu mujer el anciano pensó profundamente después de escuchar esto bajó la cabeza como si estuviera durmiendo y no respondió durante mucho tiempo tu chino clásico es demasiado complicado y las personas mayores no lo entienden déjame traducírtelo zou que no podía imaginar que los demás se sintieran tan cómodos frente a él por lo que intervino ejem lo que quiere decir es la orden alguna vez has enterrado a dos mujeres una alta y otra baja recientemente su voz era un poco más fuerte y el anciano se despertó de su profundo sueño y dijo sin comprender parece que ha sido enterrado eso parece lingus y yu que se preocupaba por su compañera de cuarto no pudo aceptar esta respuesta ambigua y volvió a preguntar anciano en los últimos tres días ellos llegaron a la isla y tú los recibiste lo piensas seriamente eso parece eso parece jeje el anciano que hace momento se había mostrado bastante normal de repente se rió con fascinación todos tengan cuidado la extraña sonrisa del anciano con los dientes amarillos al descubierto fue impactante todos excepto zou que se pusieron de pie al instante y adoptaron posturas de lucha ha llegado el momento el pobre monje quiere beber del agua del manantial el pobre monje quiere beber del agua del manantial bajo la atenta atención de todos el anciano de repente saltó de su taburete y corrió hacia el patio trasero de la casa de malera él yacía en el suelo a pesar de su vergüenza boca abajo como si estuviera chupando algo zou que lo siguió con decisión y miró a su alrededor esto es un bambú no había ninguna escena cruel de succión de cerebros humanos como la imaginaba su rica imaginación el anciano sólo sostenía una caña de bambú amarillenta en su boca y bebía con avidez es realmente sólo agua de manantial zou que miró hacia el otro extremo del palo de bambú con ojos decepcionados y vio que el extremo del bambú estaba sumergido en el acantilado pareciera como si cayera agua desde la montaña gudón el anciano bebió ruidosamente como si estuviera lleno de néctar y tardó mucho tiempo en soltar la boca bebe más agua de manantial y no se derretirá bebe más agua de manantial y no se derretirá después de tragar el último trago de agua de manantial que tenía en la garganta el anciano exhaló una bocanada de aire maloliente cómodamente y la locura y el anhelo en sus ojos disminuyeron gradualmente después de que su conciencia volvió a la normalidad se puso de pie contó con los dedos a las cinco personas que había en la habitación sacudió la cabeza y se dijo a sí mismo es triste y lamentable sólo quedan tres personas en la primavera y está a punto de derretirse dos personas están a punto de derretirse es tan triste y lloroso el anciano caminó junto a todos con las manos tras la espalda pisando con los pies descalzos el barro verde que había fuera de la casa y se alejó poco a poco qué le pasa se preguntó lindu shi yu es normal que las personas mayores sufran fácilmente la enfermedad de alzheimer sonrió zau que con desaprobación una vez me topé con un anciano que cayó al suelo estaba muy lejos pero no puedo decir que me choqué con él entonces es obvio que pens y quiere chantajearte se quejó zucien sin palabras llegó al patio trasero miró solemnemente el tubo de bambú vuelto hacia arriba y dijo puedes llenar el agua aquí busca un recipiente en la casa la casa de madera tiene un gran espacio pero los muebles son muy escasos no mucho después hurgaron y encontraron varios cuencos de cerámica tosca de color amarillo hechos de arcilla coge los cuencos y llenalos de agua uno por uno cuando el tercer cuenco esté lleno ya no saldrá más agua del tubo de bambú tres tazones significan porciones para tres personas tal como dijo el anciano la cara del hindu shi yu se veía un poco fea según la nota de suicidio si se quedaba en la isla sin beber agua de manantial todo su cuerpo se pudriría y moriría ella miró el agua cristalina del manantial en el cuenco y vaciló sin contar que puede haber problemas con el agua del manantial sólo tres cuencos no son suficientes para los cinco la secta está intentando dividirnos deliberadamente advirtió linu shi yu no nos pueden engañar eso es seguro cuanto más momentos como este pasemos más debemos ser coherentes con el mundo exterior zucien llegó a la misma conclusión y asintió con la cabeza simplemente coloque estos tres cuencos de agua de manantial desconocida sobre la mesa no será demasiado tarde para que discutamos la fuente una vez que la descubramos esto es muy bueno pero qué debemos hacer a continuación li ling yu confió en el juicio de su asesor militar linu shi yu miró el cielo sombrío afuera de la casa y dijo se está haciendo tarde así que descansar es lo más importante la noche puede volverse peligrosa así que por qué no salimos ella miró a zucien y tianbai por turno y de repente descubrió que zou que había desaparecido sin saber cuándo dónde está ese tipo puedo preguntar dónde está el restaurante el pastorcillo señaló la aldea xingua tianbai señaló la puerta linu shi yu siguió la búsqueda y vio a zou que en cuclillas cerca de la puerta de la casa de madera revolviendo la tierra sin saber que estaba enterrando tienes tanta hambre pero eso no te impide volverte loco linu shi yu no podía entender en absoluto el circuito cerebral de zou que estoy cultivando algo para que todos puedan comer zou que fingió tener una expresión triste pero no dejó de cavar y enterrar la tierra con sus manos por cierto has oído hablar del cuento de hadas y águilas habichuelas mágicas se trata de un niño pequeño detente sólo desperdicia tu energía no tortures mi espíritu abrumado linu shi yu inmediatamente se tapó los oídos y corrió de regreso a la cabaña después de escuchar algunas malas palabras es una pena obviamente es bastante interesante zou que rara vez lo persiguió bajó la cabeza y continuó concentrándose en plantar plantas después de unos 40 minutos de intenso trabajo cuando el cielo estaba tan oscuro que apenas podía ver el camino con claridad regresó de mala gana a la casa cuando zou que llegó los muebles y el mobiliario de la casa de madera ya habían sufrido algunos cambios siguiendo la regla de los hombres a la izquierda y las mujeres a la derecha los dos hombres y las dos mujeres descansaron a ambos lados de la habitación hay una mesa separada en el medio y los tres cuencos de agua de manantial están colocados sobre la mesa esta es la opción más justa favorece la supervisión mutua y evita que alguien beba agua de manantial a escondidas parece que no están descansando bien dijo zou que mientras se acercaba a los chicos cómo puede ser cómodo y mucho menos esperar a que el monstruo marino me coma el ácido de mi estómago está empezando a digerirse ahora mismo zucien puso los ojos en blanco mientras respiraba con dificultad por cierto que estás haciendo ahí fuera estás escondiendo algo y comiéndolo a escondidas verdad si tengo que decirlo es realmente cierto tan pronto como salieron estas palabras incluso tian bai no pudo evitar mirar hacia otro lado puede que el poeta no se incline ante cinco cubos de arroz pero la clave es que ahora no hay ni un grano de arroz zou que tocó la tarjeta en su bolsillo y dijo nueces o patatas cuál quieres elegir tienes esto porque no me lo dijiste antes zucien estaba tan emocionado que casi saltó sí sí pero no puedo decir si puedo comerlo o no zou que le arrojó dos cartas a zucien los frutos secos pueden ser más duros para los dientes en el caso de las patatas puede que dependa de si son duras o no zucien miró las instrucciones de utilería confundido y su rostro se oscureció por la desesperación sabía que no debía esperar nada de ti estaba a punto de decir algunas palabras cuando de repente se dio cuenta de algo y cogió la tarjeta que tenía impresa la frase patatas con dientes de conejo y la miró de nuevo estabas instalando esto afuera h m m zou que casualmente encontró un rincón para sentarse pero por qué te estás protegiendo de ese anciano preguntó zucien confundido no zou que cerró los ojos y descansó preparar la mina de patatas consumía mucho de suéter es para protegernos de esa cosa que nos ha estado siguiendo nos has estado siguiendo el corazón de zucien se sorprendió cuando escuchó esto y sus ojos inconscientemente miraron afuera de la casa a través de las tablas de madera rotas estaba oscuro afuera no se veía ninguna fuente de luz y no se oían insectos ni pájaros todo estaba en silencio como una tierra muerta sin embargo debido a factores psicológicos en realidad pareció encontrar un par de miradas indiscretas en la noche oscura aquellas hojas en su mayoría muertas que colgaban de las ramas o la hierba enroscada se transformaron en alucinaciones en pares de pupilas en ese momento la larga noche está iluminada por las sombras de las velas la leña oscilante en el pequeño cuenco de cerámica hacía que las sombras de las personas y los objetos fueran altas y majestuosas temblando de vez en cuando como si estuvieran a punto de emerger de la pared desde que escuchó a zou que decir que algo los había estado siguiendo zucien no pudo dormir aunque no había ninguna prueba concluyente de ello todavía estaba desconcertado después de todo eso es lo que dijo zou que respecto a lo que dijo el señor zou zucien tenía una regla unificada en su mente es decir las buenas noticias generalmente no se pueden creer pero las malas noticias deben ser precisas con un estado de ánimo inquieto zucien se tumbó en el suelo y siguió mirando fuera de la habitación y la noche transcurrió así cuando se levantó al día siguiente tenía los ojos oscuros e inyectados en sangre quienes no lo sabían pensaron que no hubo cambio de guardia durante la vigilia de la noche anterior qué pasa zucubón te ves apático zou que caminó al lado de zucien caminando casualmente no tienes derecho a decirme eso zucien y zou que se miraron con ojos que parecían medio muertos en todo momento y resoplaron con desdén no eres tú quien nos ha causado daño cómo podemos dormir tranquilos si algo nos persigue a no te lo tomes tan en serio tal vez sólo estoy diciendo tonterías zou que sacó la lengua fingiendo ser estúpido por supuesto que recordaba lo que dijo anoche pero no había necesidad de hacerlo público a lo grande después de todo no hay forma de capturar esa cosa con su capacidad de percepción el paradero encontrado aún se puede deducir a partir de pistas y contárselo a otros no servirá de nada en cuanto a por qué se lo dijiste sólo a zucien por supuesto que es porque es divertido asustar a los débiles de corazón en ese momento dos personas con caras oscuras y rostros oscuros caminaban por el camino de la montaña hoy tienen una tarea según lo que se habló y se les encomendó son responsables de subir a la montaña para investigar la verdadera naturaleza del agua de manantial limu shiyu y li lingyu estaban buscando al anciano para ver si podían encontrar alguna pista útil durante el día me quedé en la casa de madera para cuidar los tres cuencos de preciosa agua de manantial tsk porque no puedo quedarme atrás el camino de montaña que no ha sido despejado por mano de obra durante todo el año es accidentado y difícil de transitar zou que se agarró a la pared de roca que sobresalía y le resultó difícil no es que des una impresión despreciable eres mucho menos recto que tian bai todos temen que me envenenes en secreto zucien caminaba al frente y como su condición física no era tan flexible como la de zou que le resultaba aún más difícil escalar tch te han descubierto no seas tan sincero al admitir los hechos del crimen los dos avanzaron ruidosamente y las malas hierbas grises fueron cortadas una tras otra por la afilada llave espiritual es posible que no soportaran las insistencias y las cortaran por sí solos aunque el acantilado es empinado no es demasiado alto mientras intentaban conservar energías ambos llegaron a la cima en sólo una hora y media el paisaje en la cima de la montaña no es diferente al del camino el terreno rocoso relativamente plano todavía está cubierto de maleza como zou que y zucien subieron a la montaña temprano por la mañana la hierba seca estaba manchada por el rocío condensado por la niebla mientras caminaban sus ropas mojaron en grandes áreas es extraño lo único que se puede llamar agua es el rocío zou que miró alrededor de la cima de la montaña sin mencionar un manantial ni siquiera un canal podría estar dentro de la montaña jadeo zucien incluso dentro de la montaña debe haber un lugar para la minería pero no hemos encontrado ningún rastro artificial desde que subimos a la montaña zou que negó con la cabeza aunque no encontró nada no insistió sacó su espada abrió un claro y se sentó en el suelo ya estás aquí justo a tiempo para verificarlo zou que miró la muñeca de zucien que sostenía sus rodillas tu reloj es preciso esto esto antes de que zucien pudiera recuperar el aliento levantó su reloj sin comprender y respondió debería llegar a tiempo mi reloj fue diseñado originalmente para usarse dentro de la puerta es resistente al agua y a las caídas zucien se quitó el reloj y se lo entregó a zou que pero muestra la hora de yanchen para qué quieres usarlo nada probemos la suposición zou que tomó el reloj y lo puso en un temporizador de 30 segundos luego seleccione con cuidado un palo de madera recto del suelo y colóquelo sobre el suelo durante el siguiente periodo de tiempo zou que se quedó sin palabras se quedó mirando el palo en silencio y cada 30 segundos escribía un número en el suelo con el deo zucien no se atrevió a molestarlo así que se inclinó y echó un vistazo 12 55 30 5 20 12 56 00 5 18 12 56 30 5 17 qué son exactamente estos números zucien estaba confundido siempre ha sido la puerta la que crea acertijos para el magister porque ahora es el turno del magister de crear acertijos dentro de la puerta no es lo opuesto a ti angan zucien lo pensó seriamente y sintió que si fuera zou que sería algo razonable aproximadamente cinco minutos después zou que finalmente obtuvo los datos que quería y dibujó un círculo con su dedo en el suelo desechó el palo de madera y en su lugar utilizó los dedos índice de ambas manos para tensar el arco de izquierda de derecha como si estuviera tocando un piano esta vez al enchu no pudo entender aún más no sólo hay números marcados en el suelo sino también una gran cadena de letras en inglés la de se igual artán barra h h igual 22 3 l igual 5 11 etcétera de repente zucien se dio cuenta de algo y se quedó mudo en su corazón no está calculando la longitud y latitud de la isla sólo confiando en un reloj y un palo de madera tienes la respuesta correcta mientras zou que enumeraba las fórmulas tampoco se olvidó de adivinar el corazón de zucien esto es para no perder nunca la oportunidad de presumir de ti mismo supongamos que la latitud de la luz solar directa hoy es s cuando la luz solar como luz paralela entra en mi latitud en un ángulo de s con el plano ecuatorial el ángulo entre la luz solar y el palo de madera es de latitudes grados la longitud más corte le de la sombra formada por el palo es 5 11 y la longitud del palo es 22 3 entonces cuando zou que dijo esto su boca y sus manos se detuvieron al mismo tiempo se calculan la longitud y la latitud de hecho todavía hay muchas fórmulas detrás de la explicación del párrafo anterior pero no continuó una es porque después de que sale la respuesta necesita distraerse para hacer una verificación en segundo lugar estimó que zucien tampoco lo entendería y que no era un maestro del pueblo que predicara enseñara y resolviera dudas de todos modos sólo podría lograr el propósito de alardear como era de esperar zucien abrió la boca confundido y tardó mucho en reaccionar no ni siquiera tienes una regla a tu alrededor como mediste la longitud del palo y la sombra mis ojos son gobernantes dijo apasionadamente zou que no me vengas con chistes malos zucien realmente no sabía si llamar a zou que un genio con un pensamiento extraordinario o un loco con agujeros en su mente es muy simple zou que levantó una mano y se tocó la 100 puede simplemente sacar la regla almacenada en la memoria y usarla el gobernante en la memoria las cejas de zucien casi se fruncieron cómo puede sacar ese tipo de cosas y usarlas si siempre que el recuerdo de la escena sea lo suficientemente profundo zou que señaló el palo de madera en el suelo y dijo con sinceridad mira no hay una caperucita roja del tamaño de la palma de la mano que sostiene una regla para ayudarme a medir me está sonriendo es tan linda zucien miró el suelo vacío y realmente quería llamar a la policía por cierto terminé de verificar los resultados has adivinado la respuesta zou que se limpió el polvo de las palmas y se puso de pie no hay necesidad de adivinar no soy ciego los ojos de zucien se posaron en el último trazo del dedo de zou que longitud 17 9 1114 latitud 23 1147 esta es exactamente la posición de coordenadas correspondiente al refugio por supuesto los cálculos en papel de zou que no podían ser tan precisos como cuatro decimales por lo que dibujó un signo aproximadamente igual la isla en la que estamos ahora es el puerto mencionado en el rompecabezas de la balsa resulta que realmente existen tales coincidencias en el mundo y puedes llegar a tu destino simplemente dejándote llevar zou que dijo que era una coincidencia pero su tono estaba lleno de sugerentes y y ni yan quieres decir que esos acertijos no son información útil sino una trampa cuando zucien hablaba siempre estaba alerta el viento frío en la cima de la montaña recogió las hierbas amarillas marchitas que habían sido cortadas hasta el suelo arrojándolas al aire y detrás de zou que como si se estuviera gestando una tormenta de arena para enterrar cadáveres y corroer los huesos no es tan exagerado zou que agitó la mano indicándole a zucien que se calmara simplemente siento que hay algo astuto detrás de escena para encubrirlo añadió mentalmente lápidas falsas manantiales y ancianos son todos engaños para atraer nuestra atención y ocultar la información realmente importante zou que levantó tres dedos que representaban su balsa inicial la balsa del in bush y y los demás y la balsa del hermano beard tres balsas tres rompecabezas los dos últimos registran respectivamente los hábitos depredadores del monstruo marino y describen aproximadamente la apariencia del mismo ahora el refugio de agua señalado por el primer rompecabezas también se está derritiendo lo que demuestra que este lugar también está relacionado con el monstruo marino todas las pistas están conectadas entre sí y apuntan al legendario monstruo marino a partir de esto zou que pensó en el propósito principal de visu y gate la supervivencia que es la supervivencia sobrevivir en el mar cuenta como supervivencia matar al monstruo marino cuenta como supervivencia la supervivencia en el sentido literal debería referirse a escapar del peligro y sobrevivir durante mucho tiempo por qué por qué no podemos sobrevivir qué deberíamos hacer para sobrevivir cuál es el cebo de la sirena rape y tortuga mordedora hemos sido hechizados por el cebo dónde está escondido el verdadero cuerpo de la sirena muchas preguntas se convirtieron en palabras ilusorias permaneciendo en el mundo que sólo zou que podía ver todo en sus ojos parecía una pálida montaña llena de innumerables preguntas y signos de interrogación zucien miró la sonrisa de oreja a oreja de zou que y se apresuró a irse ahora sospechaba ligeramente que zou que estaba poseído por el monstruo marino pero después de pensarlo detenidamente el monstruo marino no debería ser tan aterrador qué significa el sol en forma de media rueda en el fondo del mar zou que miró inconscientemente el sol ardiente sobre su cabeza estaba tan perdido en sus pensamientos que sus ojos fueron estimulados por una luz brillante durante tanto tiempo que aparecieron imágenes dobles borrosas el campo de visión fue cubriéndose gradualmente de oscuridad y el sol desapareció por completo en ese momento se sintió inspirado y de repente hizo una conjetura atrevida real o falso es broma zou que no es bueno zucien corrió jadeante señaló hacia atrás y dijo el camino de montaña por el que caminamos se derrumbó e zou que dejó a un lado sus pensamientos y lo siguió para comprobarlo descubrí que el punto de apoyo que tenía sólo medio brazo de ancho para trepar contra la pared de roca en realidad se había derrumbado bastante ya habían explorado previamente esta única carretera de montaña transitable aunque es estrecho es duro y grueso y no puede ser aplastado por el peso de dos personas en otras palabras hay personas externas que causan problemas jaja finalmente no pude contener mi intención asesina zou que sonrió despreocupadamente lo hizo esa cosa que nos ha estado siguiendo zucien estaba un poco asustado él sugirió mientras que la otra parte aún no haya mostrado su rostro usaré la verdad para llevarnos uno por uno y luego bajaré rápidamente de la montaña para encontrarme con todos a zucien no le queda mucho éter y el alcance de su aplicación de la verdad también es limitado lo máximo que puede hacer a la vez es levantar un objeto pesado equivalente al peso de un hombre adulto con gas y el objeto pesado no se puede mover mucho de lo contrario se caerá esa cosa es insidiosa zou que levantó la mano para detenerlo puedo garantizar que si nos atenemos a la estrecha carretera de montaña atacará inmediatamente y nos resultará difícil resistir en términos de insidiosidad el señor zou confía en que nadie puede compararse con él dejó de hacer esos trucos de bajo nivel cuando tenía ocho años incluso con los ojos cerrados puede adivinar las actividades psicológicas de la otra persona entonces nos quedamos donde estamos y esperamos que otros vengan a buscarnos zucien consideró que era una medida segura y efectiva no quiero ir a acampar al aire libre con un tipo que se queja de sus gafas zou que seguía negando con la cabeza el tiempo es oro tan pronto como terminó de odiar a zucien inmediatamente hizo un gesto obsceno de extender su mano directamente a la parte inferior de su cuerpo luego sacó una tarjeta del bolsillo de su pantalón y la sostuvo en alto pum 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 libélula de bambú ya es suficiente para ti doraemon ha salido cuánto quieres destruir la infancia de nosotros las personas antes de estar dispuesto a hacerlo zucien señaló la tarjeta y maldijo repetidamente y no es este el trébol del anterior en plantas contra zombies no creas que no lo recuerdo la forma es la correcta zou que plantó el trébol en la tierra y replicó mi versión pirateada de la libélula de bambú tiene una hoja más que la auténtica y su función es más potente cada generación es mejor y mejor al decir esto levantó el pulgar y miró directamente al aire desierto como si estuviera haciendo publicidad a la audiencia después de esperar 10 segundos zou que desenterró el trébol que había crecido del suelo después de eso levantó con una mano el trébol que hacía girar las aspas del ventilador a gran velocidad y tiró del reacio zucien para que saltara del acantilado a la velocidad del trébol no es suficiente para sostener a una persona en vuelo sin embargo con la ayuda de la verdad de zucien fue suficiente para que ambos aterrizaran a una velocidad casi constante quizás porque evitaron el peligroso camino de montaña su descenso transcurrió con extrema suavidad y pronto regresaron al pie de la montaña adyacente a la casa de madera sin embargo antes de que zou que y zucien pudieran mantenerse firmes escucharon una ruidosa pelea proveniente de la casa de madera bebiste el agua de manantial tú eras el único que quedaba en la casa y nadie más regresó supongo que te lo bebiste verdad dicho esto la puerta se abrió y las voces de los argumentos de cada uno llegaron a los oídos de zou que y zucien entraron juntos por la puerta de madera y vieron al in bush y yu y li ling yu bloqueando la mesa mientras ziambay era conducido al lado opuesto zou que miró primero los cuencos de cerámica que había sobre la mesa el que estaba a la extrema derecha estaba vacío y faltaba el agua de manantial en su interior el agua de manantial no es para que yo la beba cuando la vi el cuenco ya estaba vacío no debes guardar tanto resentimiento que nunca entenderás los corazones de la gente confundido se defendió débilmente ziambay de hecho no le importaba si le hacían daño o no simplemente se sentía culpable por no haberlo hecho ling u shi yu escuchó el chirrido del suelo se dio la vuelta y se topó con zou que y los dos zou que zucien regresaste en el momento adecuado zou que desvió la mirada con actitud alegre si hubiera sabido que estaban charlando tan armoniosamente me habría escondido afuera de la puerta sea serio el agua de manantial es de gran importancia zucien se acercó a la mesa recogió el cuenco vacío y le dio la vuelta realmente no quedaba ni una gota de líquido tiambay qué pasa ha entrado alguien miró a tiambay con ojos confiados después de pasar mucho tiempo juntos zucien conocía bastante bien a su compañero de habitación aunque tiambay es adicto al alcohol y cínico tiene la arrogancia y el romanticismo de un erudito en su corazón y nunca cometerá actos despreciables como pollos y perros esta también fue la razón por la que inicialmente decidieron dejar que tiambay se quedara en lugar de zou que no vi el caballero de lian entró en mi puerta el ladrón entró tiambay negó con la cabeza negativamente cuando noté algo extraño el agua del manantial se había ido esto debería ser verdad después de todo no tiene sentido decir semejante mentira y sólo serviría para acrecentar las sospechas nadie ha entrado pero el agua de manantial ha desaparecido de la nada zucien miró los otros dos cuencos de agua de manantial después de escuchar esto los otros dos cuencos están bien y no pueden evaporarse debido a sus propiedades especiales se giró para mirar a lingü shiyu y li lingü cuando regresaste el cuenco ya estaba vacío lingü shiyu respondió con sinceridad si hace dos o tres minutos lingü y yo vimos a tiambay mirando el cuenco vacío cuando entramos li lingü asintió en silencio tiambay tampoco tenía intención de refutar demuestra que todo lo que dijo lingü shiyu es cierto esto es extraño podría ser que el tipo que robó el agua de manantial sea invisible imitando el razonamiento de zou que zucien se devanaba los sesos para pensar espera encontrar algunas pistas para aclarar las sospechas de sus compañeros y descubrir la amenaza que se esconde tras escena sin embargo la ya escasa esperanza fue destrozada sin piedad por una mano repentina es muy doloroso discutir zou que se acercó a la mesa en algún momento estiró una mano agarró la parte inferior de la mesa con sus cinco dedos y levantó la mano para levantarla la mesa giró 180 grados y el cuenco de cerámica que perdió el equilibrio voló varios metros el agua clara y translúcida del manantial se derramó en los huecos de las tablas de madera y penetró rápidamente dejando sólo una marca húmeda poco profunda dado que todos dijeron que no bebían no es esto justo zou que extendió las palmas de las manos y pareció razonable él pensó que era razonable mientras que otros sólo pensaron que era enfermizo qué cosas buenas habéis hecho en la calle lin u shi yu fue la primera en recuperarse del shock corrió hacia allí en su pueblo natal en cantonés y quiso agarrar a zou que por el cuello zou que predijo y esquivó hacia un lado y dijo con indiferencia no hay necesidad de obsesionarse con uno o dos cuencos de agua zuzú bond y yo encontramos un manantial cuando subimos a la montaña había tanta agua de manantial que no pudimos terminarla sólo entonces lin u shi yu reprimió el impulso de sacar el martillo pero aún así no pudo evitar maldecir entonces deberías explicarlo claramente antes de actuar en realidad tuviste el descaro de hablar sobre la unidad antes obviamente la persona más arbitraria y tiránica eres tú zuzien que estaba arrodillado en el suelo y miraba fijamente el cuenco de cerámica se despertó por los continuos regaños miró a zou que con una mirada vacía en sus ojos en la montaña no hay ningún manantial algo que sólo sabía quien lo acompañó hasta allí jeje zou que se miró parpadeando como una pista para no quedar expuesto qué quieres decir con qué diablos quiere hacer zuzien estaba confundido pero aún así mantuvo la boca cerrada en silencio se solucionó el problema de la distribución de agua de manantial y se aliviaron temporalmente los conflictos internos en el equipo todos se sentaron en círculo compartiendo información y cocinando sopa con el pescado de mar capturado por liling yu la tierna carne del pescado fue arrancada de las ramas y las hebras parecían copos de nieve condensados y azúcar glas el agua salada del mar se evapora y libera un aroma a humo blanco salado cuando miras hacia abajo la sopa de pescado adquiere un atractivo color blanco lechoso no hay condimentos sofisticados sólo el sabor refrescante de la naturaleza gu lingus y yu estaba a punto de hablar cuando su estómago comenzó a grumir y se excitó por el aroma lo siento tragó con cierta vergüenza la saliva que se agregaba rápidamente y luego volvió a grumir esta vez era el estómago de otra persona el que grumía las miradas de casi todo el mundo se centran en la olla de sopa de pescado situada en el centro lim yu y yo primero buscamos al anciano en el pueblo revisamos cada casa y finalmente lo encontramos en un pequeño templo quizás porque quería comer la sopa de pescado antes lingus y yu habló un poco más rápido se arrodilló sobre un futón mohoso frente a una majestuosa estatua de guda con los ojos cerrados y las manos entrelazadas y siguió murmurando en voz baja al decir esto pareció recordar algo extraño y su expresión cambió ligeramente seguí su mirada hacia arriba y descubrí que la estatua de guda no tenía cabeza el cuello parecía haber sido cortado desde un lado con un hacha y la pintura dorada estaba frotada hasta formar hoyos como si estuviera sangrando la estatua de guda fue profanada y todos sintieron miedo este miedo proviene principalmente de la inquietud de presenciar la destrucción de algo poderoso li lingiu le sirvió a lingus y yu un tazón de sopa de pescado y ella terminó la conversación mi audición aún está nítida y escuché las oraciones que cantaba el anciano intentó recordarlo y leerlo palabra por palabra gran poseidón quiero disculparme contigo quiero disculparme contigo en nombre de mi familia quiero disculparme contigo en nombre de mis antepasados el mar azul es un generoso regalo tuyo el dios del mar nosotros los humanos hemos cometido muchos pecados y sufrido mucho y hace tiempo que perdimos el derecho a disfrutar de la tierra cualquiera que ponga un pie en tierra será castigado debes beber del manantial de la montaña convertirte en creyente de poseidón y adorarlo devotamente antes de poder ser perdonado poseidón es el monstruo marino el dios del mar a los ojos del anciano zucien reflexionó cuidadosamente cualquiera que pise la tierra será maldito zucien recordó las palabras de lingus y yu para persuadirlo de que se rindiera eso no es correcto compañero de clase lingú no dijiste antes que habías aterrizado en una isla con una puerta de teletransportación no estás bien esa fue una mentira que inventé para fingir que me entregaba a ti aún lo crees ahora lingus y yu estaba un poco aturdido mirando al ingenuo zucien con incredulidad sintiéndose inexplicablemente culpable de engañar a una persona honesta punto 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 zucien se quedó sin palabras por un largo tiempo finalmente pudo ver que era el único en el grupo que todavía se adhería al buen carácter moral de la benevolencia la justicia la propiedad la sabiduría y la confianza el resto tienen más o menos defectos de carácter y no son personas normales no para ser precisos sólo las personas anormales son aptas para convertirse en magistrados que controlan la verdad olvídalo sigan hablando quiero estar solo zucien se dio cuenta de que no podía hablar con este grupo de personas para no ponerse en cuclillas en un rincón cian bai junto a él extendió su mano para sostener a alen chu cian bai como era de esperar eres más humano zucien estaba un poco conmovido inesperadamente cian bai dijo con ojos obsesionados hermano zu hueles también cian bai estaba tan asustado que rápidamente arrojó sus brazos y dijo cambien de dormitorio me cambiaré de dormitorio inmediatamente después de que regrese ya era bastante molesto tener que limpiar las botellas de vino todos los días pero ahora tengo que preocuparme por la pérdida de mis crisantemos quien ha amado y vivido este tipo de vida de dormitorio plagada de crisis cian bai no pareció escuchar el rugido de zucien pero aún así miró con fascinación las palmas que tocaban su piel incluso bajo la cabeza olió el olor que quedaba en su palma y alabó desde el fondo de su corazón el aroma es relajante para tus fosas nasales se hidrata tu boca hermano realmente hueles bien piérdete la única respuesta de zu cien fue una palabra al segundo siguiente saltó como si lo hubiera alcanzado un rayo se cubrió la nuca y se giró de repente zou que vienes también zou que retiró lentamente el dedo que tocaba la nuca de zu cien lo puso en la punta de su nariz y lo olió bueno huele bien eso es suficiente para ti zu cien estaba a punto de reprender algunas palabras pero lingush y yu lo siguió de cerca déjeme ver mientras decía eso abanicó suavemente el cuerpo de allen chu con sus palmas y se sorprendió un poco cuando olió el olor ¿eh? ¿de verdad hay una fragancia? ¿eh? fue aprobado por unanimidad por casi todos y zu cien finalmente entendió que esto no era un incidente homosexual repentino ¿mi verdad no tiene la capacidad de encantar? preguntó dubitativamente compañero de clase zu zumbón eres un poco demasiado sentimental zou que entrecerró los ojos y lanzó una mirada de desdén el olor del que hablamos no tiene nada que ver con las hormonas se frotó los dedos y confirmó la sensación grasosa este aroma es el aroma del aceite y significa evaluar la comida estuvo bien no decirlo pero una vez que lo dijo zu cien entró aún más en pánico tú no me tratarás como comida ¿verdad? todavía no respondió zou que por ahora los párpados de zu cien temblaron en realidad no eres sólo tú son todos los presentes zou que miró a su alrededor incluyéndome a mí todos exudan levemente la fragancia de la grasa estas son las mejores pruebas dijo señalando los asientos que rodeaban la sopa de pescado donde aún quedaba una fina capa de marcas negras lin u shiyu miró el mimeógrafo en la tabla de madera olió su brazo y repitió zou que tiene razón es grasa pero por qué no hemos hecho ningún ejercicio extenuante últimamente preguntó zu cien desconcertado para preservar su fuerza física se movían lo más ligeramente posible supongo que eso puede no ser correcto zou que giró la barbilla y pensó pensativamente es posible que el derretimiento comience con la grasa del cuerpo tan pronto como salieron estas palabras las expresiones de todo se oscurecieron una y otra vez al principio tenían una mentalidad de casualidad cuando se despertaban por la mañana no notaban ningún cambio extraño en sus cuerpos por lo que inconscientemente sentían que la disolución no era nada vamos llévanos a la montaña inmediatamente lin u shiyu apretó los puños pero no se atrevió a apretar demasiado fuerte por miedo a que sus dedos le sacaran un trozo de carne el cuerpo se derrite en silencio e incluso los hombres tendrán miedo y mucho más las mujeres que se preocupan por su apariencia ella no quería convertirse en un pedazo de carne como el hombre barbudo no te impacientes todavía zou que se sentó tranquilamente y miró el cielo oscuro fuera de la casa se necesitan más de tres horas para subir y bajar la montaña y aún no es temprano cuando llegamos al manantial ya era de noche y existía el riesgo de caernos por el acantilado si no veíamos con claridad la carretera de montaña observó el aceite que segregaba la piel de sus brazos y lo encontró bastante novedoso además según el ritmo de disolución actual estaremos bien durante tres o cuatro días ahora sólo quemaremos grasa y perderemos peso que maravilloso es poder perder peso sin hacer ejercicio no estoy de acuerdo lingua y yo no podía entender la actitud tranquila de zou que ella ya había caminado hacia la puerta con un fuerte deseo de sobrevivir nadie sabe lo que sucederá en el futuro es mejor actuar mientras tengamos fuerzas aunque no podamos ver claramente el camino de la montaña podemos pasar la noche en la montaña jaja lingua nuxia es realmente una lingua nuxia no sigue ciegamente a nadie y cree firmemente en su propio juicio zou que sonrió levemente pero desafortunadamente me quedé sin energía hoy tengo que esperar un refrigerio temprano en la mañana si realmente quieres ir puedes encontrar a zu zou bond él también conoce el camino yo zu cien se señaló a sí mismo confundido antes de que zu cien pudiera aceptar lingua y yo regresó impotente después de deliberar está bien pero tienes que aceptar y partiremos mañana por la mañana oye soy tan poco confiable zu cien sintió dolor cuando vio que lo habían abandonado pero no se atrevió a gritar tan fuerte porque no sabía dónde estaba el manantial que había inventado zou que la brisa salada del mar hizo avanzar el tiempo el sol se puso en la montaña occidental en un abrir y cerrar de ojos y la luz de la luna colgaba en el cielo nocturno debido a la acción de escalada de montaña de mañana todos se fueron a dormir temprano por la noche cuando no se oía ningún sonido de insectos zu cien que dormía ligeramente se despertó por un sonido susurrante qué pasa se frotó los ojos somnolientos y se puso de pie de repente con una mirada casual vio cuatro figuras luchando entre sí e sospechó que estaba soñando y abrió los párpados al máximo con incredulidad pero esta vez incluso escuchó el sonido si borracho ciérrale la boca y no le des la oportunidad de leer poesía jie 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 esta era la voz sombría de zou que está sellado y la espada ha sido removida hermano zou eres verdaderamente inigualable en tu ingenio y cálculos capaz de superar todas las dificultades y dificultades siguió la voz de tian bai espera un momento de qué tipo de péndulo estás hablando sí sí frente a los ojos de zu cien tian bai envolvió un trozo de tela alrededor de su mano y cubrió firmemente la boca de li linguiu aunque este último se resistió desesperadamente debido a que su boca estaba sellada no podía leer el poema la verdad no podía activarse y su fuerza física siempre estaba en desventaja zou que realmente no debería creerte por otro lado zou que ya había atado los brazos de linguiu con una cuerda de cáñamo naturalmente la heroína linguiu no se rindió justo cuando estaba a punto de materializar el pico de de shausango redemption una hoja negra con una luz fría se insertó repentinamente frente a su nariz a menos de tres centímetros de distancia no te muevas la espada no es tan considerada como yo zou que sostuvo la llave espiritual con una mano presionó la espalda de linguiu con su rodilla y dijo con calma zou que ha visto la verdad de la otra parte más de una vez conoce todo sobre sus habilidades y defectos mientras no tengamos la oportunidad y el tiempo para darnos cuenta de la verdad por muy poderosa que sea la solución no servirá de nada qué estás haciendo zou cien cuyo rostro estaba lleno de confusión y asombro finalmente recobró el sentido realmente puedes dormir zou zubond zou que arqueó las cejas y no respondió directamente a la pregunta sino que miró a li linguiu será mejor que no te muevas no hay garantía de que tu amigo no resulte herido mientras hablaba inclinó la espada de lingia o hacia el cuello de linguiu uc li linguiu se sintió amenazada por esto y no se atrevió a luchar por un tiempo dejando que tian baila a tara u durante la humillación siguió mirando a zou que con una mirada de odio que podría matar a alguien si la ira pudiera transformarse en rayos de alta temperatura el señor zou probablemente sería muy maduro ahora jeje zou que se rió con indiferencia incluso si li linguiu no podía tararear aún podía leer el significado de villano desvergonzado preferiría morir antes que rendirme de unas pocas sílabas vagas hablarme como el duende que secuestró a la mujer caballero me emocionó un poco su sonrisa de repente se volvió alegre esta es la primera vez que veo a alguien compararse con un duende zou cien se secó el sudor frío de la frente y no pudo soportar mirar directamente a linguiu y li linguiu no tenemos una relación de cooperación porque deberíamos atarlos si no los atas porque no los guías hacia el manantial dijo zou que enojado eso no es por ti zou cien quiso refutar pero zou que lo interrumpió cuando se perdió el primer cuenco de agua de manantial la ya precaria armonía del equipo se rompió oficialmente no importa cómo lo explique después seguramente será imposible explicarlo con claridad derribar los otros dos cuencos y mentir sobre el hallazgo del manantial fue sólo una medida temporal para hacerles relajar la vigilancia de lo contrario si estalla un conflicto frontal todos saldremos perjudicados zou cien no tenía forma de refutar estas palabras lo pensó una y otra vez pero seguía estando en desacuerdo con los métodos despreciables de zou que de todas formas vas a tirar dos cuencos de agua de manantial porque no se los das ahora mismo así no habrá conflictos entonces estarás dispuesto dijo zou que punto 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 zou cien estaba completamente en silencio si estará dispuesto a zou que no le importaba pero qué pasaba con zou cien estaría realmente dispuesto a renunciar a la esperanza de que el cuenco pudiera convertirse en una pajita que le salvara la vida ante una vida o una muerte de las que no se puede arrepentir está realmente dispuesto a ceder zou que ha estado fingiendo estar confundido mientras finge entender parece estar lleno de palabras torcidas pero de hecho es la persona que tiene la comprensión más completa de los corazones y las mentes de todos los presentes esta persona sospecha de los demás desde la peor y más oscura perspectiva siendo imposible que le hagan daño de alguna manera utilicemos una analogía un extraño al que nunca ha visto antes camina hacia el señor zou pensará que la otra persona puede sacar de repente una motosierra asesina del bolsillo de su pantalón o tal vez tenga una motosierra asesina enterrada en su trasero una pequeña bomba nuclear independientemente de que esté presente o no nunca te equivocarás si estás preparado entonces qué planeas hacer con ellos zou cien apretó los puños durante un largo rato y preguntó con determinación zou que no dijo nada se secó el cuello desde un ángulo que el inglés y uno pudo ver el significado era evidente si cortas las malas hierbas sin arrancar las raíces volverán a crecer cuando sople la brisa primaveral le guiñó un ojo a tiambai nuevamente y les indicó a ambos que actuarán al mismo tiempo sólo para estar seguros después de recibir el gesto de comprensión de tiambai zou que sostuvo la espada en una mano y levantó tres dedos en la otra tres dos zou cien tensó los músculos de su rostro y cerró los ojos con fuerza uno hazlo en el momento en que retrajo su último dedo la oscura y siniestra llave espiritual y la espada transparente condensada con buen vino fueron cortadas al mismo tiempo y de repente se detuvo cuando estaba a punto de tocar la piel de otra persona en ese momento zou que de repente gritó con voz profunda en dirección a las seis en punto 50 metros la fuerte energía hace que salga el humo del horno y la hierba fría y llana produce colgantes de jade tiambai cantó en silencio antes de la cuenta regresiva de tres segundos y la última palabra del poema fue recitada correctamente bajo después de que la espada king giró hacia abajo se curvó formando un arco brillante la niebla blanca pura era como una nube que se elevaba se filtró por las grietas de la casa de madera en sólo medio segundo y se dirigió hacia la dirección descrita por zou que sin disminuir la velocidad clic 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 de repente apareció un frío intenso y se formó una fina capa de escarcha allí donde pasaban las nubes aunque la escarcha es fina da a la gente un impulso indestructible y tenaz lo golpeaste zou que ya nos molestó en reprimir a lingus y yu se puso de pie y le preguntó a tiambai no lo sé ya he usado el movimiento del arco es como un rayo el más rápido tiambai miró en dirección a la capa de escarcha pero no tenía idea en su mente desatad desatad con dos sonidos de verdad lingus y yu y li ling yu se liberaron de sus ataduras quiero matarlos villanos cuando li ling yu recuperó su libertad lo primero que tuvo que hacer fue tomar la espada y lo segundo fue sacar la espada y atacar a zou que y los dos lingus y yu extendió rápidamente la mano para detenerla su estado de ánimo se estabilizó inicialmente y preguntó vacilante estabas actuando ahora si tus habilidades de actuación son bastante buenas por lo que no debería ser un problema ganar un premio de la academia zou que se siente bastante bien consigo mismo incluso le presentó el tema a zucien en un tono burlón pero comparado con zu zubon todavía soy ligeramente inferior zucien quien abrió los ojos sólo cuando escuchó el sonido del congelamiento obviamente no se había dado cuenta del cambio en la situación e e e se quedó de pie perezosamente como una figura de cera medio derretida con un trabajo tosco luciendo extraño y torpe es posible que realmente pienses que yo y el borracho somos personas viciosas que matan sin pestañear zou que sabía lo que estaba preguntando pero se llevó las manos al pecho y fingió estar triste eso es realmente triste zucien parecía haber escuchado un tono similar una vez cuando estaban discutiendo sobre abandonar tianbai sólo entonces zucien se dio cuenta de que lo habían engañado nuevamente y que todo era lo mismo qué está pasando la mirada alerta de lingua y yu siempre se posaba en zou que lo sabrás si sales y echas un vistazo zou que hizo un gesto pero no dio un paso esperando que otros exploraran el camino al final li lingua fue valiente y tomó la iniciativa y abrió la puerta de madera de una patada mirando a lo largo del sendero cubierto de escarcha y maleza al final se encuentra una escultura de hielo de la mitad de altura que un hombre qué clase de criatura es ésta sirena cuando todos llegaron a la escultura de hielo sus expresiones cambiaron de manera diferente prisionera en el hielo blanco hay una criatura mitad humana mitad pez pero no se parece en nada a la gloriosa y elegante sirena tiene las extremidades delgadas de un primate pero su cabeza es la de un pez la cara sobresale hacia adelante con globos oculares sucios como perlas y sin párpados en ambos lados y detrás de ella hay branquias de pescado congeladas la boca abierta está densamente cubierta de pequeños colmillos muy similares a los de una piraña pámpano la superficie del cuerpo está cubierta de escamas brillantes y resbaladizas y en la espalda crecen aletas afiladas todo el cuerpo es de color verde oscuro que se mezcla con los tonos únicos de la isla y se convierte en un color protector natural si no estuviera congelado sería difícil para ellos observar a esta criatura a simple vista después de confirmar que la criatura sospechosa de ser un monstruo marino no podía moverse zhou que se acercó con gran interés lo primero que notó fueron los tentáculos que sobresalían de la cabeza del kraken del extremo del tentáculo cuelga un sarcoma con forma de bulbo el interior es transparente y parece emitir luz resulta que y te describen la apariencia e incluso hacen bromas homofónicas guan 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 y den den y den verdad la capacidad de zhou que para pensar de manera divergente es más aguda que nunca y puede conectar las pistas en su mente en un instante gracias a esto incluso tuvo tiempo de bromear esto es un pez haciendo trampa o un engaño zhou que que planeaba incluir la sirena en un cuento de hadas se agachó y la observó con mucha atención no me extraña que nos siguieran durante tanto tiempo y yo ni siquiera pudiera sentirlo a los pies del kraken la tierra sólida se ondulaba como un lodazal blando y pegajoso la mitad de sus muslos estaban sumergidos en el barro se estima que si el ataque de tian bai se hubiera retrasado medio segundo el oponente habría escapado con éxito siguiendo quieres decir que este monstruo nos ha estado siguiendo desde que llegamos a la isla lim bush y captó con claridad el punto clave porque no me habías hablado antes de algo tan peligroso al ver al monstruo marino de dientes afilados sintió un poco de miedo si la otra parte encuentra la oportunidad de esconderse bajo tierra y atacar a la persona solitaria las consecuencias serán desastrosas u zucien no se atrevió a explicarlo en voz alta de hecho había escuchado de zhou que hace mucho tiempo que algo los estaba siguiendo pero como no había evidencia sustancial no sabía cómo explicarlo a de hecho este monstruo marino zhou que originalmente quería llamarlo señor pero no sabía cómo identificar las características sexuales del monstruo marino por lo que simplemente cambió su nombre esta amiga sirena vino contigo mientras hablaba miró a lim bush y yu y li ling yu qué quieres decir no es sólo esperar para seguirnos lim bush y yu frunció el ceño lo adivinaste bien asintió zhou que antes de conocerte los amigos siren ya estaban siguiendo tu crucero tanto es así que está extremadamente familiarizado con los hábitos lingüísticos la escritura y las personalidades de las cuatro personas en su dormitorio e incluso puede conocer los detalles de nuestra batalla así que es eso después de una pausa de dos segundos zhou cien gritó con comprensión las dos lápidas en la orilla son falsas nos están confundiendo deliberadamente está bien el compañero de clase zu zhou bond respondió correctamente el compañero de clase lingü dedujo un punto zhou que aplaudió para demostrar que zhou cien tenía razón quién tiene tiempo para hacer un espectáculo de variedades contigo se quejó lingü shiju y los pensamientos en su mente estaban casi claros de hecho de esta manera se puede explicar la nota de suicidio de leyán sabiendo que sus compañeros estaban sanos y salvos lingü shiju y lingü se miraron y dieron un suspiro de alivio pero como compañeros de habitación no podemos distinguir la autenticidad de la falsificación así que cómo sabes que la lápida es una falsificación pensando en una nueva pregunta lingü shiju preguntó directamente al ver la expresión esperada de zhou que estuvo 100% segura de que la lápida y la nota de suicidio eran falsas hace mucho tiempo es muy simple zhou que abrió la palma de su mano tomó un dedo y dijo mira las falanges la explosión en el barco fue causada por el disparo de la hermana nabel a esa distancia al menos dos o tres de los huesos de sus dedos al apretar el gatillo volarían pero no el esqueleto en la tumba cuando zhou que explicó que había roto los huesos de los dedos de otras personas se lamió los labios con orgullo lingü shiju no quería discutir con este tipo por el momento y volvió al tema según tu opinión el coeficiente intelectual de esta sirena no es bajo pero le falta sentido común probablemente entiende el comportamiento y el propósito de la sirena el propósito de crear lápidas falsas y cadáveres falsos era intensificar el conflicto entre los dos equipos el agua de manantial mencionada muchas veces en la nota de suicidio no debería ser algo bueno puede ser que provoque competencia debido a una distribución desigual o puede ser en sí misma altamente tóxica pensándolo de esta manera el recipiente con agua de manantial que desapareció primero también fue causado por el monstruo marino todo con el fin de dividir a su equipo y debilitar su poder de combate u jin muy está haciendo algunos trucos a sus espaldas pero en realidad no es muy poderoso lingü shiju le habló al monstruo marino congelado pero todos los presentes sabían que estaba criticando a zou que bien hecho exclamó zu zin con gran satisfacción a zou que que había desarrollado anticuerpos contra los insultos no le importó ahora estaba interesado en el kraken borracho puedes mostrar tu cabeza jaja está bien tiambai hizo las cosas con sencillez sin preguntar por qué y la escarcha en sus mangas se convirtió en niebla risilla la cabeza de pez del kraken se desprendió del hielo y luchó de inmediato con todas sus fuerzas desafortunadamente cómo podría resistirse al hielo sólido con las manos y los pies atados no puedes hablar el lenguaje humano es estresante zou que escuchó atentamente durante un rato los extraños sonidos que salían de la boca de la sirena y presionó su frente con ligera angustia deberías poder entenderlo también pensó que como la otra parte podía imitar la escritura humana significaba que definitivamente podía entender lo que estaban diciendo entonces levantó la llave espiritual como si fuera un micrófono y apuntó la punta de la espada a la boca del kraken no sé si llamarlo entrevista o tortura pero el tono era educado de todos modos ejem amiga siren para ser honesta soy una escritora de cuentos de hadas que ha viajado por todos lados en busca de inspiración y ahora estoy planeando escribir una historia relacionada con el mundo submarino me pregunto si puedo revelar alguna información sobre la carrera de sirenas no mucha sol o algunos aspectos de la vida diaria por ejemplo qué te gusta comer habitualmente si te bañas con qué frecuencia de fecas cómo das a luz a tus hijos cuánta adote necesitas para el matrimonio etcétera